Amigos, es con un gran placer que les recibo aquí mismo desde el estudio 777. Hoy tengo un webinario bastante importante para la mayoría de mi gente. Si tú eres dueño de una página web, ok, si tú tienes un sitio web, un .com, un dominio, con un sitio web que tenga al menos una página y la gente puede visitar tu página web porque está pública, no tiene contraseña, es pública, es muy posible que haya gente de la Unión Europea que venga a visitarte, tú no tienes control sobre esto, encima si tu sitio está en Google. Así que yo te tengo aquí una súper presentación informativa que te va a explicar en detalle qué exactamente es la ley de GDPR que estamos viendo por todo lado. Si tú eres como yo, tú has recibido 53 e-mails de gente diciendo que están ahorita con la ley y todo eso. Te darás cuenta si tú lees entre filas que hay un estrés mundial en este momento porque esa ley afecta realmente a todo el mundo que tiene una página web, ok, es una ley que hay que saber, no podemos decir no sabía, porque tú has recibido seguro un montón de e-mails que habla del tema. Así que tú sabes, Google es gratis, así que todo, todo, todo lo que es sobre la ley lo podrías saber. Entonces no vas a poder decir no sabía, imposible. Los temas del día que vamos a cubrir para que sepas antes de irte ahorita, no te vayas. Vamos a cubrir número uno, GDPR y sus reglas, como dije. ¿Qué debemos hacer realmente los marketeros, la gente que tiene página web? Las multas, no nos van a multar porque vamos a hacer las cosas correctamente después de este webinario. Así que quédate conmigo, no tienes que comprar nada, lo digo ya de antemano. Todo lo que te voy a enseñar aquí, tú lo puedes hacer si tú quieres, antes de dormir si quieres. Ok, puede empezar pues el proceso. Pero es muy importante saber qué es lo que hay que hacer, ok. Te voy a dar una solución en un clic. El que quiere hacer todo a pulmón, no hay ningún problema, no estoy aquí para venderte nada. Pero hay gente que no tienen conocimiento, no tienen tiempo, pues quizás por una oferta de risa que haré al final, de emergencia mundial, quizás te va a convenir no matarte con nada y decir, ah, Eric, tiene una solución. También tengo unos bonos locos, voy a ir al final y hacer un tour dentro de mi computadora enseñándote cómo funciona mi nuevo software GDPR777. Y eso va a ser una oferta al final de precio, como digo, muy idiota, realmente un precio loco y es por la emergencia que estamos viviendo ahorita. Lo aprovecho para que la gente tenga acceso a una solución muy, muy, muy asequible. Entonces podría aprovechar y venderlo más caro, pero aprovecho que todo el mundo lo necesita para poner precio al piso, solamente para que tú digas, ya, listo, listo, por mero, no sé cuánto, vamos al final, ya estoy en regla en un clic, ay, ay, ay. Entonces, hay unas personas que les gustaría aprovechar el boom mundial de esto que va a durar meses y recibir un negocio montado todo. Eso te va a impactar al máximo, es lo que más ha impactado a mi gente en el webinario de ayer. Así que vamos con esto, ¿ok? Dame chance, puede ser aproximadamente dos horas, pero es un webinario que es mil veces más importante que ver una película. Seguro que ves películas como nosotros aquí, pero a veces vemos una película de una hora media, dos horas, el tiempo de ir al cine y todo eso. ¿Y qué sacamos? Nos reímos nada más, es una historia ficticia. Entonces no es un documental importante para aprender muchas cosas, es solo para cambiar la mente. Eso no va a cambiar solamente tu mente, te va a hacer hacer las cosas legales. Las leyes del mundo son importantes y ahorita es para la privacidad de la gente, es importante. La descarga de responsabilidad que tengo aquí es que este webinario no va a constituir ningún tipo de asesoramiento jurídico, ni la información en él contenida está pensada para reproducir la relación de un abogado-cliente. Me piensan abogado a veces, trabajo con abogados desde 2004 aquí en Panamá, pero no soy abogado. Yo tengo abogados para eso, no tengo que ser abogado. Solicita asesoramiento jurídico profesional si fuera necesario en tu país, pero la ley es de Europa, entonces es importante saber qué es la ley de Europa para poder aplicarla. No es porque tú vives, digamos, en Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá, México, España, esa parte. No es porque vives aparte en Latinoamérica que no te está afectando, porque la gente de Europa, ellos no saben si la página web en Google es de Perú, no saben. Ven en la página web, la tocan y llegan, ¿sí? Tú también, cuando visitas páginas web, tú no sabes, no dice grande, página de Argentina, página de España. Tú tocas y lees. Pero ahorita hay una ley que el ciudadano residente, digamos, de Europa, tienen derechos ahorita. Ahora pueden hacer valer sus derechos de privacidad. Llegan a tu página web y ¡Bum! ¡Ey! Esa página está abusando de cosas privadas mías. ¿Cómo? Vamos a hablar de eso. Así que vale la pena que tú te concentres. Trata de tomar notas o toma notas, mejor que tratar. Y toma foto de pantalla a veces si tú quieres. O pausa el video y puedes leer bien, 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 bien lo que te estoy mostrando. Una cosa también, voy a subir el video en YouTube y Vimeo. En mi plataforma lo vas a ver normalmente en Vimeo, creo. Y ahí tú puedes subir la velocidad de 1, 1.25, 1.50 hasta 2. Si no hablo demasiado rápido, tú puedes duplicar mi voz. La multiplicar por 2. Y tu webinario, en vez de ser 2 horas, será 1 hora. Si puedes entenderme. ¿Ok? Entonces, vamos. GDPR o RGPD en español se refiere principalmente a la protección de la información personal de los residentes europeos, pero también a la regulación de la exportación de datos personales fuera de la Unión Europea. Te estoy pasando aquí dos enlaces que puedes pausar, escribir en tu navegador. El número uno es en inglés, el número dos está en español. Esa ley fue inventada en abril de 2016. Nos dieron dos años para poder aplicar esta ley. Y la fecha es el 25 de mayo de 2018. Ya pasó. No sé si has visto la histeria que hay en esta semana, que es la primera semana. Desde el 24 de mayo, estamos recibiendo email loco, loco, loco. Es loco. ¿Por qué? Todo el mundo tiene miedo. Es como si están diciendo el gobierno. Yo soy legal. Yo soy legal. Todo el mundo tiene derecho a tener miedo. Y te voy a decir por qué. Hay una multa que han avisado a todo el mundo, que la multa es de 20 millones de euros. Porque la privacidad mundial es muy importante. Ahora empiezan con la privacidad de los europeos. Pero si un europeo viene a tu página web, tú estás, tú eres responsable que él tenga sus derechos. ¿Cómo se puede decir? ¿Tú me entiendes quizás? Que tenga sus derechos observados. Algo así. Entonces, él puede demandarte, demandar a Peña Web que no respetó su privacidad. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es la privacidad que hay que cuidar? Es muy importante. No es algo que te estoy inventando. Si tú, como puse al principio, no lo hablé, pero la primera diapositiva. Si tú tratas de esconderte debajo de una arranca, no te va a servir. Tú tienes, tú tienes que saber la ley. Es importante. Lo vamos a hablar más tarde también. No es tan fácil escaparse. Dicen que eso nos va a hacer sudar la gota gorda. Y de verdad que ya empezaron muchos. Y yo el primero de ustedes quizás. No porque ya vivo de internet, etcétera, etcétera. Es más bien porque sé, yo he visto que todo el mundo está estético y han empezado a multar a la gente también. Bien, ¿te dejarás multar? ¿Qué has hecho para asegurar que tu negocio online no te incurrirá una multa de 20 millones de dólares o de euro? Perder tu empleo, tu casa, tus bienes, tu reputación. Esa es mi frase en mi página web de Optin, donde te invité a ver este webinario. Y no inventé eso. Eso está traducido del inglés, lo que está pasando. Y por eso, por eso justamente, todo el mundo está histérico en este momento. Y por eso que te están enviando miles de email diciéndote que ya estoy en regla. Yo cambié mi política. Y tú estás visitando la España web y una tras la otra están empezando a poner barra de cookie y bla, bla, bla. O sea, quizás tú piensas que no te está afectando, pero hay gente que están realmente sudando la gota gorda con eso. Y hay una razón, el gobierno quería tanto que todos, todos, todos que tienen una página web se esfuercen, que él dijo, les voy a asustar tanto que hasta el más pequeñito lo va a hacer. Voy a poner que es 20 millones de euros la multa o 4% de tus ingresos mundiales si es más de 20 millones. Entonces, el que es más alto. Si tú ganas un billón anual, vas a tener que pagar varios 20 millones. Es 20 millones mínimo y hasta más, 4% de tu negocio si ganas más de 20 millones de que la multa podría ser. ¿Se entiende? Está escrito, no te estoy inventando nada. Como dije, no soy abogado, pero todo el mundo lo puede leer. Busca en Google y vas a ver que está lleno. Hay unos que me mandaron email. Señorita, me estás multando. Yo no soy yo. Tú no le diste bien el email, amigo. El email dice, quiero evitarte una multa. Yo no estoy dando multa. No soy el gobierno de ningún país. Yo estoy avisando amablemente para que no te pase. Entonces, aquí es informativo. Hay muchos que han escuchado, pero no saben. ¿Por qué no saben? Yo tampoco no sabía hace como tres semanas mucho, mucho de esto. Pero me puse a diario a leer qué era la ley para estar en regla para el 25. Y estoy luchando porque faltan cositas que veo y estamos trabajando duro para... Ah, tengo un montón de páginas web. Desde 2006 que hago páginas web. Así que es un trabajazo. No me preguntes dónde están mis páginas web. Estoy perdido. Tengo muchas, muchas, muchas páginas web en el mundo que están generando opt-ins, contactos, ventas, todo eso. Es que yo sembré, sembré desde 2006. Ahora hay que ir a todos nuestros sitios web y arreglarlos para que sean legales. Entonces, ¿cómo nos pueden ubicar? Lo veremos después. Cada persona que tiene un dominio, es fácil de ubicar quién es el dueño. Aunque tú tapaste y tú compraste la privacidad de un dominio, no importa. El mismo lugar donde compraste con tu PayPal o tarjeta de crédito, sabe quién eres tú. Así que es fácil saber quién es el dueño de una página web. Eso lo sé. Así que, ¿qué involucra eso para ti? Y quédate conmigo siempre porque hay muchas cosas, esta sorpresa al final. ¿Qué involucra? Bueno, pues, principalmente lo que te puedo decir es que hay una protección de data o de datos que se llama la PII. Lo voy a hablar más tarde, ¿ok? PII es la protección de datos. Hay que pedir consentimientos o consentimiento al visitante para poder depostar cookie o saber algo de él. Su nombre, su email, no sé, no sé, no sé. Hay que pedir permiso. Él nos tiene que dar, de cuerpo y alma, nos tiene que dar la autorización ahorita mismo de hacer, de pegar cookie o javascript, cosas así, y de capturar su email. Entonces, eso es importante. Necesitamos un delegado de protección de datos que se llama el DPO, ¿ok? En inglés, DPO, sí, sí. Derechos, vamos a hablar de eso, los derechos de nuestros clientes. Son ocho derechos. Vamos a hablar de alerta de fuga de información. Muy importante, es todo rápido eso. Las multas, ya la conoces. Vamos a pasarlo rápido. Aplicación para marqueteros. ¿En qué aplica para ti? Chiquitito, pequeñito y solo tengo tres páginas web. No sé, una página web. Te afecta. Si no quieres que te afecte, ¿sabes lo que tienes que hacer? Parar, borrar tu página web. Derecho, solo tengo una, bórrala. Eso es lo que tienes que hacer. No, la gente es esto. Bueno, sigue la ley. Tienes una página web, amigo. Es importante. ¿Tienes una? Listo. Puede ser muy pequeñito. Tú eres un microbio. Vamos a decirlo, no un microbio de la calle, pero yo digo que sea mi familia. Pequeñito, ¿ok? Chiquitito, chiquitito, chiquitito. También un microbio, pues. Y, ay, no me va a afectar eso. No me van a ver. Bien, te diré, te diré cómo funciona eso. PII, Personally Identifiable Information, ¿ok? Eso es la información identificable de una persona. Entonces, cualquier dato personal que se relacione o puede ser usado para identificar a alguien. Mira a la derecha. Cookie, nombre, número de identificación, email, biometrics, altura, fecha, lugar. De nacimiento, peso, la IP, imagen, gravatar, raza, religión, fecha de nacimiento. Todo eso son PII. Personal, no, no, no. ¿Ok? Son cosas para identificar a la gente. Datos personales. Información personalmente identificable. Es eso en español. Todo lo que te acabo de decir. ¿Ok? Lo ves en la pantalla. Vamos a pasar. Datos sensibles también. Ellos están cuidando eso como hospitales y la cosa que tiene hasta la salud. Pero, raza, origen étnico, orientación sexual. Todo lo que va un poco con discriminación. ¿Sabes? Esto es aún más todavía. Involucra el PII. Está dentro del PII. Consentimiento. Se requiere un consentimiento de la gente que nos visita nuestra página web. Y tú también, si te he visto tu página web, debería... Bueno, no estoy en Europa, pero si estaría en Europa, debería consentir a tu página web. Podemos probarlo. Hazte pasar por un europeo y pide a un amigo europeo si llega a tu página web, si depositaste cookie, si tú tienes una barra para las cookie, y si estás pidiendo permiso para colectar sus e-mails y todo eso. A ver si tú lo tienes todo eso. El consentimiento requiere que se otorgue el consentimiento o que haya una buena razón de procesar o almacenar información personal. Como newsletter, los boletines que mandamos a la gente a menudo, información o las cookie. Esas dos cosas a nosotros nos afectan. Muy importante. Vamos a seguir. El delegado de protección de datos es el DPO que te decía. Puede ser tú, puede ser otra persona, pues es el delegado que él va a asegurar que tu página está en regla con tus visitantes. Y él va a responder a todo, 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 todas las dudas que tus visitantes tienen. Es el DPO que hace eso. Si no tienes empleados, me imagino que vas a ser tú. Yo tengo empleados, pero quiero ser el DPO. Entonces no es el dueño, es el DPO. El DPO es el encargado a que la privacidad de los visitantes y los clientes sea respetada. Entonces, ¿quién es el DPO en tu caso? Puede ser tú. Y tú te nombras DPO, Juan Pérez, soy el DPO. Aquí está mi dirección y aquí está mi email. Contáctenme cualquier duda que ustedes tengan. Y hay que hacer eso por ley. Todas las páginas web del mundo desde el 25 de mayo tienen que tener el DPO, su nombre, su dirección y su email. Raro, es la ley. Ahora es una ley, ley, ley. Es importante. Los ocho derechos de los visitantes de Europa. Hablamos de Europa, pero mañana va a ser el mundo entero. Están preparándose para eso. Así que es mejor prepararnos mundialmente y por eso que muchos sitios web han adoptado la ley de Europa mundialmente y no están filtrando nadie. Están haciendo todo lo que hay que hacer en su página web, lo están haciendo a nivel mundial. No digo que hay que hacerlo así porque ahorita es Europa, pero puede prepararte para eso. Los ocho derechos. De hecho, número uno, tiene derecho el visitante a estar informado de lo que está pasando con nuestra página web y qué sabemos de él cuando llega. Ajá, sabemos que estás en Uruguay, sabemos que tú tienes una Mac, sabemos que tú tienes la versión tal. Todo lo que sabemos de ti, quizás, si vino con un email, sabemos que eres tal persona, tenemos tu grabata gracias al email, tenemos tu foto. Pero el derecho número uno es estar informado, tiene derecho a saber qué está pasando en tu página web. Será que tú no eres técnico quizás y tú no sabes cuando llegamos a tu página web qué tu página web sabe de nosotros. Pero tú tienes que saber, tú eres el responsable de haber creado tu página web, eres el responsable de haber pegado plugins y de haber usado Shopify, Joomla, WordPress o ClickFunnels, Equivio. Pero tú tienes la obligación de saber lo que tú, tu página web es tuya, sabe de los visitantes para informarlos de lo que tú sabes de ellos. Pero yo no sé, tú tienes que saber. Si no sabes, sépalo para mañana. Entonces tienes que investigar, es una gran investigación eso. Pero hay que hacerlo, porque ahorita no quieren que la gente así flojamente no hagan caso a la ley. ¿Y para qué me habría servido hacer una ley? ¿Para qué? Si la gente, 90%, 95% del mundo, no me importa. Entonces, ¿para qué hacer una ley? Es eso lo importante. Número dos. Tienen derecho al acceso de esto. Ok, ¿me doy cuenta que tú tienes eso, eso, eso de mí? Muéstramelo. Tienen derecho a pedir eso. ¿Tienen derecho a corregir después que lo vieron? No, no, eso está mal. Corrégime eso. Tenemos que hacerlo. A la eliminación de todo, su cuenta, sus comentarios, sus likes, sus share, Facebook, digamos. Votar todo. Tienen derecho a pedir y borrar todo. Si están en tu página web y tú tienes un WordPress, andeado un comentario que ni te diste cuenta, él te dio derecho a decir, bórrame todo. Tienen derecho a restringir el procesamiento de algo. ¿Algo está procesándose? No, no quiero que se procese más esto. Ok, listo. La portabilidad de datos. Eso es como el celular. Aquí en Panamá hay varias empresas. Se dereguló la cosa, la ley, la deregulación. Tú puedes pedir a una empresa de celular este número de teléfono que tú me diste cuando compré la línea con ustedes. Yo quiero la portabilidad de mi número y me voy a tu competencia, pues. Ahorita en Canadá hace años, 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 años que es así. Y aquí también, desde que estoy aquí. Así que en tu país debe ser así también. Pues quedarte con tu número de teléfono siempre dependiendo de las... Independientemente de la empresa que tú estás trabajando con. Entonces, aquí ahorita es nueva ley. Es importante seguirla. La ley dice que el distante tiene derecho a tu cliente a pedir todos tus datos, sus datos, que tú le des en un formato CSV o JSON para programadores. Le das esto, él va a tu competencia o hace lo que quiere. Él puede tener la portabilidad de sus datos. Y si dio 53 comentarios en tu blog, tú le tienes que dar sus comentarios en un formato leíble para que él lo ponga en otro blog. Es algo, es algo avanzado. No todos saben hacer eso. Yo sé, pero quizá muchos no saben hacer eso. Entonces, todo eso tiene que saber lo que es la ley. Para el marketero nos está afectando demasiado. Tiene derecho a objetar el procesamiento. Tiene derecho a no ser suetro de toma de decisiones automatizadas. Entonces, si es un robot que procese sus datos, dice no, no quiero que sea un robot. Quiero que analice mi estado, no sé, financiero, no sé qué, a mano. No sé, pero hay cosas así. A veces, a veces queremos pedir un préstamo. Dice, en un minuto, tú vamos a dar la respuesta. Es un robot que verifica. Aprobado o desaprobado. En este sentido, tiene derecho de pedir que no sea robotizado. Quiero que investiguen mi caso y que me den una respuesta de un ser humano, no de un robot. Cosas así. Es muy avanzado, ahorita. El mundo cambia por privacidad. Los derechos, te los paso rápido aquí. Tú puedes leerlo y avanzar, ok. Pero es eso. Estar informado. Antes que los datos sean recolectados. Un sueto de datos tiene el derecho a conocer cómo serán recolectados, procesados, almacenados. Y con qué propósito. Antes que los datos sean recolectados. Eso es estar informado de qué va a pasar. Llega a tu página web, tiene que saber que si es posible pegarle cookie. No que hemos pegado las cookie. Ya es tarde. Es idiota. Él tiene derecho a saber antes y decidir con un consentimiento si sí o no. Si dice no, o sea, no toca nada de amigo, porque ya es no. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que él no quiere. Es así, dale. No quiere que sepamos nada de él. Entonces, es su derecho. El europeo visita tu página web que está en Perú, Argentina, Colombia, México. Él tiene el derecho a decir, yo quiero que tú me pegues cookie en mi navegador y que tú sepas un poquito de mí. De mi IP, na, 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 y sabes un poquito quién soy. Para estadísticas y cosas así. Si tienes este derecho, significa que no podemos forzarlo. La ley dice que no tenemos nosotros el derecho de forzarlo. Ninguna manera podemos forzarlo o tomarlo por hecho. Por un hecho. No es un hecho que nos dio. Él llega y él tiene que decir sí. Si no dijo sí, significa que es no. Es así la ley. Es increíble. También tiene derecho, luego que los datos fueron recolectados, tiene derecho a conocer qué y cómo los datos existentes han sido recolectados, procesados, almacenados. ¿Y con qué propósito? Tiene derecho a saberlo antes. Ya dices sí o no. No, te da el email o no te lo da. Y después que te dio el email, digamos, tiene derecho a saber qué vas a hacer con esto. Después también. Antes o después. Corrección. Tiene derecho a corregir sus datos. Eso es lo que decía antes. La eliminación. Lo estás viendo en la pantalla. Tiene derecho a la eliminación de toda su cuenta. Tiene derecho a restringir procesamiento. Como hemos dicho, lo tienes en la pantalla. Tiene derecho a la portabilidad. Derecho número 6. Tiene derecho a procesamiento. Objetar, pues. Y 8 decisiones automatizadas. Te lo definí aquí. Lo puedes leer tranquilo. Tú puedes pausar si tú quieres. Ahí está muy clarito los 8 derechos del visitante que viene de Europa. 9 y 10. Yo puse 2 extra como bonos. Porque es, nos afecta a nosotros. Y para, es para él eso. Alertas de fuga de información. Alguien te hackeó. Ha pasado a muchos clientes que conozco. No muchos, muchos, muchos. Pero ha pasado varias veces. La gente no se cuidan. Ponen un WordPress. Instalan cualquier plugin del mundo. Comprado o no. O emplean freelance. Que trabajan en su página web. Porque no saben trabajar la página web completamente. Y boom. Eric. Después de haber empleado este freelance. Mira que tengo un virus. Y mi sitio se perdió todo. Todo está negro con fantasmas y todo eso. La cara de hacker. ¿Qué hago? Bueno. ¿Dónde está tu backup? Vamos a recuperar tu backup. No tengo backup. Pero yo siempre repito desde el 2009 que hay que hacer backup. La gente no se pagan seguros. El backup de tu sitio es un seguro. Como de vida, de salud o de accidente de auto. Lo que sea. Tu casa prende fuego. Hay que tener un seguro. Hay gente que lloran porque no tienen seguros. Pero hubieran podido. Y ahí estaban los seguros. Es la decisión personal de no asegurarse. Ahora te has sufrido. Porque había seguro que existía para eso. Igual para la página web. Hay seguro que se llama backup. Tú puedes pagar y no pagar. Eso es gratis. Hay plugin gratis en el mundo de WordPress. Y ese panel lo tiene también. Y tú puedes hacer auto backup. A diario, cada hora, si tú quieres. La gente ni lo hace ni a veces es gratis. Puedes hacer backup en Dropbox, Google Drive. Todas esas cosas gratis. Alguien te hackea. Mira que ahorita hay una protección fuerte, fuerte, fuerte para los europeos. Que va a venir mundial también. Que si los datos se pierden. Tú tienes por ley 72 horas para avisar, número uno, las autoridades. Y segundo, a todos tus clientes. Que hay una fuga de información porque fuiste hackeado. Si tú ves que tu página fue hackeada. Tú tienes por ley que avisar. Si alguien se da cuenta que fuiste hackeado. Y que sus datos pueden estar en el limbo. Ellos pueden demandarte y avisar a las autoridades de tu caso. Y tú tienes que haberlo avisado. No es que tiene que pagar multa. Para evitar la multa, tienes que avisar a la gente. Y avisar de qué estás haciendo para que no se reproduzca más. Pero mira que hay gente que juega con el fuego demasiado. Y no tener anti-hacker. No tener antivirus. Y no hacen backup tampoco. Quizás eres uno de esos. Piénsalo bien. Tú tienes backup cada hora o al menos cada día. De todos tus sitios web. En un Dropbox. No en el mismo cPanel. Es idiota eso. Porque me ha pasado una vez que un servidor no se calentó. Y el disco duro se dañó totalmente. No sé por qué. Estaba en el mundo no sé dónde. En Alemania creo. En 2005 o 2006. Tenía un montón de datos de clientes ahí. En mi empresa panameña. Y boom. Se perdió el disco duro. Yo tuve que pagar 300 dólares de FedEx. Y de comprar un disco duro portátil. Y los técnicos para sacar todo lo que se podía del disco duro dañado. Y mandarme por FedEx un disco duro con la información. Demoramos un mes. Era muy importante. Pero en un caso así. Hoy en día. Ya aprendí que no podemos hacer los backups dentro de la misma máquina. Entonces no hagas backup en cPanel. Si estás en cPanel. Entonces tienes que hacer backup afuera. Entonces si pasa algo con tu servidor. Vas a Dropbox. Y ahí están tus backups. El Dropbox al mismo tiempo no prendió fuego. Entonces entiendes. Pero si pasa eso. La ley. Y eso es muy grave. Pareciera que de lo que tú lees en Google. Esta parte es muy grave. Te lo te aviso. Porque es un seminario. Un webinario pues. Informativo. Para que tú sepas exactamente lo que estás. En qué estás metido. Al tener una sola tonta página web. De una página. Un sitio web de una página web. Si vienes a esta página. Tú eres responsable de todo eso. Muy importante. Por eso que lo llamé. Webinario. Muy urgente. Ok. Un caso extremo. Autorización. Para los niños también. Si haces CPA. Y tienen niños que vienen a tu página web. Para oferta de CPA. Todo eso. Mínimo. Mínimo. Tienen que tener 16 años. O 13. Ok. No pueden ser menos de 13 años. Pero si es un servicio en línea. 16. CPA. Que hacemos con los adolescentes. CPA. Tiene que ser 16. Pero hay que pedir ahorita el consentimiento de sus padres. Está cambiando todo. Antes ahorita. Nosotros en nuestros hijos. Digamos. Podemos. Yo estoy en Panamá. Pero toda América. Quiero decir. Podemos. Seguir. En Europa ahorita. Si queremos hacer CPA. En España. Español. Para niños de 16 años. Ahora tenemos que pedir permiso a su papá. Ahora. ¿Cómo vamos a hacer? Es bien distinto ahorita a la vida. Y si no lo haces. Los padres. Te pueden demandar. Y el gobierno va a corretearte. Con el mismo dominio que tú usaste. Te van a dar cuenta que eres tú. Es imposible escaparse. Todos dueños de una página web. Como decía. Estás afectado si. Las nuevas regulaciones. Fueron. Ok. Si bien las nuevas regulaciones GDPR. Fueron diseñadas para proteger. Los derechos de los ciudadanos. De la Unión Europea. Impactan a todos en la web. Así es. Todos. Esto es independientemente. De donde se establezca una empresa. O de donde se llevan a cabo. Sus actividades en línea. El europeo de España. Está en una página. De un hombre de Argentina. Y el servidor está. No sé dónde en el mundo. No importa. Es un vistante europeo. Está en este punto com. Este punto com. Tiene que obedecer la ley. Galletas informáticas. Que son las cookie. Hay diferentes clases de cookie. Quizá no entiendas eso. Pero si quieres tener una página web. Vas a tener que entender un poquito. Qué es cookie. Cookie es un pedacito de información. Como un notepad. De cada detalle. Que guardamos. Del navegador. De la visita. La sesión abierta. Sesión cerrada. La IP. Que queremos de la gente. Hay muchos datos. Que a veces son. No peligrosos. Para nada. Y hay datos que son. De personalización. Como. Hola Eric. O bienvenido Eric. Cómo estás. Cuál es la temperatura de. No. No cuál es. Aquí está la temperatura de Argentina. ¿Cómo sabe que estoy en Argentina? Hay un JavaScript que disparó. Entre cookie y JavaScript. Y sabe dónde estoy. Pero eso. La privacidad europea. No quiere más esto. Entonces. Tú no tienes derecho a saberlo. Antes que él diga. Sépalo. ¿Ok? Entonces. ¿Cómo tú haces? Ahorita mismo. Me gustaría preguntarte. ¿Cómo tú estás haciendo. Ahorita mismo. Para. Bloquear. Todo eso. Y esperar. En tu página web. Que el cliente diga. Sí. Dale. Sepa. Mis cosas. Quiero que sepas. Mis cosas. ¿Cómo estás haciéndolo? Yo lo pregunté. Allá en el webinario también. La gente no contestan. Y me di cuenta. Que al no contestas. Porque están. Boca. Cerrada. Así. No saben qué decir. Pero no sabían que eso pasó la ley. Tuvimos dos años para hacerlo. Y pasó la ley el 25 de mayo pasado. 2018. Y la gente no sabía. Ah. Ok. Pero tú no puedes no saber. La ley pasó y afecta a todo el mundo. Y ahora. Sabemos. No puedes no saber. Sabemos. Porque todo el mundo nos han enterrado los emails de GDPR por todo lado. Y además. No lo tenemos en la cara. Cada vez que navegamos en internet lo estamos viendo por todo lado. Así que no podemos hacernos el tonto. Las multas. Permiten a las autoridades nacionales imponer multas a las empresas. O. Yo no lo escribí aquí. Pero a todos los dueños de página web. Porque tú no puedes disculparte. No soy una empresa. Soy una página web. Pero la página web. Está divulgando la información de mis clientes. Está diciendo. Argentina. No. Nada. Perú. No sé. Entonces. Es lo mismo. Ellos pusieron una multa tan alta que yo nunca vi en mi vida. Yo vi una regla mundial a FTC en 2009. Por ahí en noviembre 2009. Octubre. Octubre. Eso nos afectó demasiado. Pero no decían que había una multa de millones así. Y nos afectó. Eso era americano. Y eso nos hizo tumbar nuestra página web de golpe un día por el otro. Todo el mundo asustado. Todo el mundo asustado. Y no había una multa de 20 millones. Igual. Era grave. Había que cambiar nuestro método de marketing. No podíamos decir más. Pierde 16 kilos en 3, 4 días, 5 días, 12 días. No. Ya se puso ilegal un día por el otro. Que no se podía más hacer eso. Todo el mundo vendían de esta manera. Entonces. Aunque es verdad. Ya no se puede. Aunque sea verdad de una señora. Tal cual. Se llama María. Y ella perdió tanto en tantos días. Eso no se puede hacer más. No se puede tampoco decir que ese hombre ganó tanto en tantos días. Es verdad. Pero eso engañan la mente. Dice. Porque la gente. Wow. Yo también. No. No tú también. Él lo hizo. Pero la gente no piensa. Y por no pensar. Inventaron leyes para proteger a la gente que no piensa. ¿Ok? Porque hay gente que no piensa. Y van a decir. Eh. Ella perdió 30 kilos en 2 días. No piensan. Y dicen. Yo también. Voy a comprar este ebook. Y después. No funcionó. Y ahorita el mundo se ponen bravos y todo eso. Y policía en línea y todo eso. ¿Sabes? Cops. Y bueno. Ya la ley pasó que no quieren eso. Porque la gente no son. No sé. No piensan. Y eso que digo yo. No piensan que. Una persona puede haberlo logrado. Y no piensan que puede ser bastante mentira también. Y lo creen. Ahora el gobierno arregló eso. Y los que no hicieron caso a eso. En los meses que siguieron. Y años que siguieron. Ataparon hasta el más mínimo chiquitito que conozco. Yo tengo 8 personas que yo conozco. ¿Ok? Y que he visto la cara. En los seminarios. En el mundo. Estaba en el mundo en seminarios. Hola. Hola. Eres tú. Ya tengo. Hoy en día. 8 personas que están presos. Lástimo mucho. No son amigos. Pero los conozco. Les he visto todos de cara. Les he dado la mano. Y no han matado a nadie. No han obedecido a la ley. Del FTC en aquel tiempo. Y le han dado. Hay gente que tengo aquí. Que conozco. ¿Ok? Hay gente que conozco en los Estados Unidos. 25 años. Entre 20 y 25 años dieron. No puede ser. Yo me estresé muchísimo cuando vi eso. Yo cambié mis páginas web. Por todo lado. Enseguida yo las tumbé. Las arreglé. Y volví a subir con las reglas. Es estresante saber. A mí no me gustaría perder 25 años de mi vida. Digamos que me pasa hoy. Tengo 50 años. Casi. 59. Vamos a decir 50. Salgo de prisión a 75 años. Mejor matarme hoy. Que me maten. Que no me pongan preso. ¿A qué me sirve? No sé qué opinas tú. Pero no creo que te gustaría estar 25 años preso. No es para asustarte. Busca en Google. Tú vas a ver que no está emitiendo. Y podría darte nombres y todo eso. Pero. ¿Sabes? Busca en Google y te darás cuenta. FTC, prisión, FTC, demanda. Ah, es increíble. Entonces. Eso es una ley vieja de 2009. Estamos en 2018. Y eso era tonto. Era solamente no tener derecho de decir. Pierder tanto peso en tantos días. Ganar tanto dinero en tantos días. Una estupidez. ¿Por qué? Pero metan preso a la gente. Para asustar a todo el planeta. Y cuando ven que son multas enormes. Que la gente no puede pagar. Bueno, no puedes pagar preso. Porque tú piensas quizás. Quizás piensas que. Ah, no me van a poner multa. No tengo nada. Lo único que tengo es que es un perro. Pero cuando tienes una multa sobre la espalda. Y no la puedes pagar. ¿Qué pasa? No es que no la pagues porque no tienes plata. Tú la vas a pagar preso. Entonces. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Porque es peligroso infringir la ley en este mundo. Yo sé eso. Si tú no sabes, yo lo sé. No te estoy diciendo que recibiste una multa. Te estoy ayudando de corazón. Para que no te pase a ti. Como pasó a gente anteriormente. Las leyes están ahí para ser respetadas. Y como decía. Nada que ver. Perder tantos kilos en tantos días. Que ahorita. La ley es más allá. Es la privacidad. Cosas personales de la gente. PII. En inglés las siglas. Y eso. Ya el mundo tiene que mejorarse mucho. Para no delatar. Los datos privados de la gente. El mundo es demasiado metido por internet ahorita. Y hay mucha fuga de información. O maltrato de información. Y después. ¿Qué pasa con esto? Hay gente que se dejan matar. Les se dejan matar. Hay dating. La gente dejan su información. En sitios de dating. Y hay hombres falsos. Que están ahí solamente para buscar chicas. Y cuando llegan a ver a la chica. Boom. La matan. Tú sabes que ha pasado mil cosas. Esa. Todo eso por culpar de dejar datos privados. ¿Ok? Entonces. Por eso que la ley es más histérica. Yo en mi opinión creo. Es más histérica esta ley. Y por eso que pusieron 20 millones de euros. FTC no pusieron tantas multas. Igual. El que no puede pagar va preso. Entonces. Te estoy hablando seriamente de eso. Porque a mí me puso nervioso. El hecho de ver que todo el mundo en el mundo. Los grandes y medianos y pequeñitos. Que veo un poquito por ahí. Están todos. Soy legal. Soy legal. Y mandan email a todo el mundo. Y limpian su lista. Como estoy haciendo. Y están mostrando al gobierno que están en eso. ¿Qué has mostrado tú? Mostrando que estás haciendo lo correcto. Estás avanzando. Si te están dando un par de días. Semanas. Un mes. Dos meses. Para adaptarnos rápido. La ley pasó hace dos años. No. La inventaron hace dos años. La tenemos en Google desde dos años por todo lado. Pero la aplican. Ahorita mismo empezaron a dar multas. Lo vamos a hablar de eso. Mira. 9.7 millones se dispararon de multa. Que creo van a pagar. Me imagino. Porque pueden pagar al menos. No van a querer ir preso. La ONG de protección de datos. Con sede en Austria. Ha denunciado Google, Facebook, Instagram, Whatsapp. Argumentando que su política es forzar a los usuarios a aceptar sus condiciones. Si quieren emplear sus servicios. Eso es el argumento. Y ahorita cambió enseguida todo. Porque ellos inventaron. Y eso la ley lo decía que no se puede. Y buscarlo en Google. Te digo mi versión de lo que leí. Lo leí a varios lugares. En lugares de noticias y todo eso. Y de abogados. Me informé un poquito de eso. Y hay unos que saben. Y unos que muchos no saben. Pero el día siguiente. El 25 de mayo. La ley pasó. El 26 de mayo. Las primeras multas empezaron. Hablamos de las más catastróficas. Y era para. Si tú vienes a. Digamos. Digamos. Un ejemplo. Vienes a Facebook. Facebook dice. Pues. Aquí es un servicio gratis. ¿Verdad? Pero. El europeo viene. Y Facebook me pone en la cara. Tú tienes que aceptar los términos. Y las cookies. Y los scripts. Y todo eso. No quiero. Pues vete de aquí. Tú tienes que aceptar. Para ver mi sitio web. Eso. La ley dice. Que es discriminación. Si tu sitio. Sorry. Si tu sitio. Es público. Normal. Ahorita es público. No está vendiendo nada de membresía por dentro. Un usuario con tu señal. Es un sitio público. Informativo. Ahorita estás discriminando a la gente que viene de Europa. Y dicen. No. No quiero cookie. Boom. La página explotó. Se fue. Se. Hey. Pero. No es porque soy europeo. Que no puedo ver la información que mis compañeros americanos pueden ver. Eso es discriminarme. Y la ley lo dice tal cual. Tal cual. Búscalo. Lo puse al principio. No discriminar a la gente. Y tú no puedes. Si el cliente dice. No. Tiene que seguir navegando tu página web. Normal. Pero. No puede tener cookie. No puede tener javascript. Que están haciendo cosas. O sabiendo cosas privadas de la gente. Cookie de retargeting. Tú no puedes poner eso. Seguro muchos ponen el pixel de Facebook. Ponen el pixel de Google Analytics. Google Analytics sabe la IP. O sabe de qué país está la persona. Sabe el navegador. Sabe todo eso. Pero la ley dice que no se puede. Hasta que nos diga. Sí. Sepa. Sobre mí. Pero. ¿Cómo lo estás bloqueando en este momento todo eso? Para que si el gobierno viene a visitar tu página web. Dice. Oh. Yo llegué de España. Y mira que. Yo veo en su abajo. Todo eso. Javascript. Me está disparando todo. Me estoy dando cuenta que él sabe todo de mí. Pero voy a hacer valer mis derechos. Tengo ocho derechos. Recuerda. Yo pasé tres semanas como loco con esto. Como loco. No porque tengo muchas páginas web. Si tengo una. Si la gente la puede ver. Me da miedo. Me da miedo. Porque estoy en Google también. Busca en Google. Te lo mostraré después. Busca en Google. Site. Site. S-I-T-E. Site en inglés. Site. Site. Dos puntitos. Uno arriba del otro. Ok. Dos puntitos. Y. Pon. Tu dominio. Punto com. Site. Dos puntitos. Tu dominio. Punto com. Ve. Si en Google estás indexado. Cuántas indexación tienes. Si estás en Google. Cualquier europeo te puede encontrar en Google. Estás en problema ahorita. Tú tienes que hacer lo que. Todo lo que te acabo de decir. Muy importante. Formulario sueldo. Lead magnet. Un imán. Para capturar. Los emails de tu gente. Eso nos afecta a nosotros. Ok. Un imán. No se puede hacer más esto. No se puede. Porque. Si tú haces esto. Diciendo a la gente. Hey. Como este. Mira la imagen aquí. Si. Dame tu email. Para desbloquear. Un cupón de 100% de descuento. ¿Y quién no quiere eso? La gente da en el email. Pero ahorita la ley dice. Para los europeos. Que. Si te dan el email ahí. Tienen que aceptar. Que tú vas a recibir el email. Qué tonto. Un poquito. Pero es así. Entonces. Te lo dio. Es porque quiere dártelo. No. Ya no más. Aunque puso el email ahí. Tú tienes que pedirle derecho. De recibir su email. Y saber quién es él. Porque con el email. Tú puedes saber su cara. Con gravatar. Tú puedes saber. Varias cosas en Google. Una vez que tienes el email. Lo pones en Google. Y puedes saber los comentarios. Que ha dado por internet. Hay un montón de información. Que sale con un email de una persona. De ahí. Yo puedo investigar más antes. Si quiero. Pero no investigo fuertemente. No tengo que pagar nada. Pon el email de alguien en Google. Y verás lo que sale. No hay que ser realmente. Nombrado un investigador. Un niño de 12 años. Puede serlo. Sin ser investigador. Pero. Para que tú sepas. Que el email es importante. Es una. Una pieza de información. Muy importante hoy en día. Hay que pedir. Ahí arriba del botón. Tiene que aparecer un ganchito. Una casilla. Donde no está marcada. Y el cliente. Da su email. Pone la casilla. La marca. Y sigue adelante. La casilla. Debería. Pedir a la gente. Permiso. Para mandarle email. Porque la única cosa. Si la persona. No marca la casilla. La única cosa. Que tienes derecho. De mandar a esta persona. Es un solo email. Con el cupón. De descuento. De 100%. No tienes dos chances. De hablar con este señor. Porque él no te dio autorización. De enviarle un email. Te dio autorización. De mandarle un cupón. Recibió el cupón. Y después dice. Oye. Pero por qué me está mandando. Un montón de email. Yo no me suscribí a su lista. Yo lo que hice. Es que yo pedí un cupón. La ley ahorita. Es para respetar al ciudadano. Europeo. Mañana. Mundial. Ok. Entonces. Hay una cosa que te voy a ayudar aquí. Tengo un super truco. Que tú vas a decir. Wow. Lo aprecio Eric. Si tú haces eso. Promete un regalo contra un email. Eso es un lead magnet. Es un imán a colectar email. Es el imán. Que inventamos un imán. El visitante no puede ser forzado. A suscribirse a una lista. Solo por recibir un obsequio. Pero lo que puedes hacer es ofrecer a entrar en una lista como esto. Suscríbete a mi newsletter. A mi lista. No digo que esta página está ilegal en este momento al momento de sacar la foto. Porque no tiene el ganchito. No tiene el ganchito. No tiene la casilla marcada. Bueno. El señor tiene que marcarla. No tú. Tiene que estar vacía. Pero no tiene el ganchito. Para decir. Sí. Yo acepto que tú me mandes varios emails hasta yo de suscribirme. Entonces. Si tú quieres regalar un cupón de 100% de descuento. Quieres regalar un ebook. Quieres regalar un webinario como yo. Haz el sentido de la frase. Que la gente se suscribe a tu lista. Para recibir como primer obsequio. Un webinario, un cupón. No, 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 no. Entonces. Tienes que escribir clarito. Que se están suscribiéndose a tu lista. Ellos marcan la casilla. Y saben que van a recibir email. Pero vamos a mostrar la casilla pronto. Ahí está clarita. Que pueden desuscribirse cuando quieran también. Aquí lo tengo. Mira el mío. Para Europa. Para poder suscribirse al webinario que estoy dando. ¿Qué dice arriba? Evita la multa de 20 millones. Hay gente que no han leído eso. Dice ¿qué va? ¿Por qué me están multando de 20 millones? ¿Dónde dice que estoy multando? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no estoy diciendo que multo ande allí. Evita. Hay gente que no saben qué es evitar. Yo pienso. No conozco mucho el español. Pero pienso que evitar es evitar. Es para que no pase. Según lo que aprendí de español. Pero hay gente que piensa que estoy dándole una multa. Tanto por email también. No sé dónde leen que hay una multa ahí. Yo estoy ayudándote a que evites una multa. Entonces por eso a veces digo. Eh, te tienen que leer. No lean. Solo los ojos van a 20 millones y boom. O ven multa. Multa a 20 millones y no leen el evitante. Lo importante es leer por internet. Yo leo mucho y leo dos, tres veces la misma cosa para estar seguro. Suscríbete a mi lista. Y descubrirás lo que debes hacer para ser 100% legal vía boletines y webinarios. O sea que estoy diciendo que tú te estás suscribiéndote a mi lista. Vas a recibir información, boletines y webinarios. Mira, Bao. Encima de eso, no lo tomo en cuenta que lo leo. Y el gobierno sabe que la gente no lee. Yo ahorita lo sé. La gente ni leen lo que yo pongo. Y piensan que los estoy multando. Uno dice, te voy a demandar. Tú no puedes multarme. Pero no me demandes, yo no te multé. No entiendo. No entiendo. ¿Por qué me va a demandar? Mis abogados están contra ti a multar. Pero contra mí, ¿qué hice? Yo estoy diciendo que estoy preparando un webinario para ayudarlos a evitar multas. No tiene sentido. Yo me río y hay uno allá que me hizo reír muchísimo. Demasiado, me ría solo en mi oficina. Pero es porque la gente no lee. La mayoría no son así. Tengo cinco personas de casi 100 mil que me hicieron eso. Es nada. Cinco de casi 100 mil es nada. Pero bueno, eso pasa y me hace rir a veces. Porque inventan muchas cosas. Acepto recibir. Mira la casilla que no está marcada. Acepto recibir correos sobre el tema proveniendo de Eric Collin solamente. Eso es parte de la ley. ¿De quién van a vender los e-mails? Estoy diciendo que les voy a vender e-mails y no van a vender de Juan Pérez. Si yo cuando le hice promette eso, yo vendo su e-mails, yo soy ilegal. Entonces prometo, juro que va venir de Eric Collin. Yo no vendo el e-mails a nadie. Así que el único que puede vender e-mails soy yo. Podré, el cliente mismo dice, ok, acepta eso. Podré desuscribirme en cualquier pie de correo. O sea que estoy diciendo dónde desuscribirse. Porque la ley dice que tú le puedes facilitar el aceptar el consentimiento. Hay que facilitarlo así. Por eso que pusimos el ganchito. La van a la casilla. Pero hay que decirle al cliente ahí mismo. Ahí mismo lo dice claro. Hay que decirles cómo desuscribirse también. O cómo cambiar de opinión. El mismo lugar. Eso, si no es el mismo lugar, no sé qué es. Tus datos viajan y se almacenan de manera encriptada. Ahorita están obligándonos a tener todos páginas web HTTPS. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Estás seguro que ahorita que estamos hablando tu página es HTTPS? Pruébalo. Vete en Google ahorita, pausa el video. Marca HTTPS, dos puntitos así, slash slash tu dominio. Si tu sitio no anda, estás mal. Porque cada vez que la gente te da su email, no estás transportando su email en la nube de torre en torre en torre en torre. Viaja el email a cada torre de internet hasta llegar a tu data center, a Weber, GetResponse, MailChimp. El cliente está en España. MailChimp, digamos, está en los Estados Unidos. Entonces, ¿hay cuántas torres? Eso, amigo, no es boom, vuelo directo. No hay nada vuelo directo por internet. Eso lo investigué desde el 2001. Cuando estaba con un equipo que investigaba muchas cosas de internet y todo eso, me gustó el tema, aprender de eso. Y cada email y cada cosa que tú haces por internet se va en un montón de torres. Cada torre de internet o cada lugar de internet tiene su data center de procesamiento. Y pasa y pasa y pasa, ¿ok? Como tipo blockchain, pasa de muchos lugares. Entonces, pues, si tú no lo mandas a HTTPS, todas las, los data center pueden leer la URL. Lean toda la información, que eso se manda como post. Si tú no sabes programar, no entiendes, pero no importa. Te lo estoy diciendo igual. Hay un post y un get. Eso es un post. Entonces, tú estás enviando invisiblemente, sin encriptar, todo un formulario que la gente rellenaron de una cosa en email, nombre, apellido, email, nombre, apellido, email, edad, dana, sexo, religión. Todo eso, si tu página no es HTTPS, eres ilegal, según la ley. Cuidado con lo que estás haciendo. Entonces, ahorita tienes que ser HTTPS. Pero pregunto de nuevo, ¿lo tienes hoy en día? ¿O prefieres quizás tumbar tus páginas web para estar con la ley? Te estoy diciendo de que yo sé lo que he leído por todo lado y lógicamente tiene sentido. ¿Cuál es la otra manera de encriptar los datos en una página web? Si no es HTTPS. HTTPS normalmente por base tiene 256 bits. Y el navegador te lo demuestra. Tú tocas el certificado de HTTPS, certificado de seguridad. Y ahí dice, cómodo, no sé qué, he encriptado 256 bits. Entonces, yo sé de eso. Yo soy programador también. Bebé programador, pero yo conozco bastante temas de eso. Entonces, no sé tú, pero yo estoy bien. ¿Qué haces tú con esto? Y no compartimos correos con terceros. Y es obligatorio poner la URL de tu privacidad GDPR. No tiene que decir GDPR, pero un enlace hacia tu privacidad completa. Y la gente tiene que decir, acepto esos términos de tres frases o tres filas, pero también están aceptando que han leído la privacidad. Si tocaron eso, estás a salvo. Si no, no puedes mandar el email. Le mandas un email prometiendo su regalito y chao, lo perdiste. Lo olvidaste, lo olvidaste para siempre este cliente. El problema que te puede costar a otra es, si no marca la casilla, tú le mandas enseguida con tu autorespondedor el email número uno, que es el regalo del e-book. ¿Cómo tú sabes en Aweber o en GetResponse o en tu autorespondedor que el email dos no puede disparar? Porque él no puso el gancho. Eso es un tema también que tienes que averiguar. ¿Por qué? Si no tienes derecho, no te dio autorización. Entonces, por eso que mi invento, te lo estoy diciendo de nuevo, mi invento fue no más prometer un e-book, descuento, webinario y dame tu email para eso. Ya no más. Mejor, lo que vas a hacer es decir, suscríbete a mi lista, recibirás boletines y el primer email, algo así, sencillo que dices eso, el primer email vas a recibir acceso a mi webinario, acceso al cupón. O sea que está tocando el gancho diciendo, aceptó recibir varios emails. Pero sabe que puede desuscribirse en el pie de cualquier correo subsecuente. Así que no se siente mal de suscribirse a la lista, recibe el regalo. En un milisegundo va y abajo del regalo dice desuscríbete, toca desuscribir y se fue. Se quedó con el regalo y no va a recibir más email nunca. Porque ya lo pusiste claro. El cliente ya sabe lo que es. La ley quiere claridad. Quiere que el cliente sepa lo que está pasando y que sea todo líquido. Consentimiento de cookie. Si no sabes lo que estoy hablando, quizás puedes leer, pausar el video y leer esto. Disculpa que está en inglés, lo encontré perfecto en inglés. Eso es la e-privacy. Es una ley que pasó hace mucho tiempo y que ahorita están más duros con esta ley ahorita. La parte que me importa aquí es bloquear cookie antes del consentimiento. Para cumplir con la legislación de privacidad, lo que previene el procesamiento antes del consentimiento, la ley no te permite instalar los cookie o script antes de obtener el consentimiento del cliente. En la práctica, eso significa que tú tienes que emplear un método de bloquear los scripts antes que llegue el cliente. Cuando llega, tu página abre, pero todo está bloqueado. Los JavaScript, los plugins. Ok, no plugins, plugins, pero los JavaScript. JavaScript de Google Analytics, Facebook, Clicky, WooCommerce, robots.p.a. Todo eso debe estar bloqueado porque todo eso captura información privada del cliente y él tiene derecho a no querer. Y él cuando llega, es un no. Él tiene que decir sí. O sea que no puedes decir llegó el sí. ¿Cómo supiste que él iba a decir sí? ¿Cómo adivinaste eso? El gobierno te va a preguntar. Tú no puedes saber. Él llega y no tuvo chance de decir no. Entonces eres ilegal. Entonces, tiene que llegar con el no. Si quiere, toca sí, pégame las cookies. Ya. Haces un proceso genial de procesar y disparar todos los cookies normales de tu página. Tú eres luego de una página web. Esta página es afectada. Si tienes mil páginas, las mil están afectadas. Porque la gente está llegando a tu página web en este momento. Desde Google, seguro. Las cookies tales como los correos deben recibir su consentimiento antes de pegarlas al navegador. Por eso que te lo puse antes. Léela bien. La regla. La ley no quiere que persigamos a los usuarios vía retargeting sin su consentimiento. Menos de dar los scripts, enviar data personal a otra empresa. Si yo pongo Google Analytics, no soy yo. No soy Google. Pero cuando viene el europeo a mi página web, no le pedí permiso. Yo capturé todo eso en mi página web y lo mandé en un milisegundo a Google. Google feliz. Ah, gracias Eric Colin. Tú me acabas de mandar hoy mil visitantes. Yo sé que los mil hay de Argentina, Colombia, México, la edad. Porque él sabe eso, Google. Porque cuando alguien viene, él descifra la edad del Señor porque los conoce. Por tus hábitos de navegación y por tu cookie que tú tienes en tu cuenta. Entonces, si tú habías disparado el pixel de Google, Google recibió todo y el cliente no quiere que Google lo sepa. A otra la gente dice, no, no quiero que sepan. Pero tú delataste todo porque tomaste en cuenta que el Señor decía sí. La ley dice que no puedes tomar en cuenta que el cliente diga sí. Él tiene que marcar la casilla. Entonces, la mayoría que me están escuchando son ilegales sin querer. Sin querer, queriendo, no sé, cómo se dice. Pero saben que no se puede hacer porque la ley pasó. ¿Saben que todo el mundo están estéricos con GDPR? Pero por pereza. No van a Google en vez de ir a tomar una cerveza. No van a Google y leer qué es GDPR porque es asustante. Todo el mundo habla de eso. Es como una gripe española. Ay, ¿qué puedo hacer para protegerme? Si tú escuchas por todo lado, mira que la gripe porcina y la gente andaba en la televisión con máscara por todo lado y teníamos ganas de caminar nosotros también hace unos años con esas máscaras. Se ve raro. Si tú ves todo el mundo con una máscara sobre la nariz, tú buscas qué está pasando. Y estoy seguro que tú lees la noticia. Tú vas en Google y buscas gripe porcina. ¿Y qué es? Y llegó, hay muertos en mi país, en mi ciudad. Hay que cuidar. No salir tanto en la calle porque la puedo agarrar. Cada vez que hay algo histérico en el mundo, para tu bien, tú debes estar investigando qué está pasando y protegerte. ¿Por qué no lo harían con GDPR? No entiendo. Yo sí. Yo para mí es la gripe española. Yo tengo, yo tengo, tengo que saber. Y sí, además, porque todo el mundo por todo lado está en GDPR. Todo el mundo. Así que solo, solo me cuesta, en 2018 es gratis, me cuesta poner en Google qué es GDPR. ¿Cómo afecta a los marketeros? Vete en Google. Todo eso, pero hay muchos que no saben al 100% porque no leen la ley y la interpretan como la Biblia. Yo te pasé al principio la Biblia de la ley. Léela directamente la ley. Son 99 artículos con 170 no sé qué subtítulos o subartículos. Ok, anexos. Léela. No la leí todo, pero leí la parte que es para marketeros, todo. Y ya entendí. Y además hay abogados que están explicando qué significa para estar seguro. Yo leí todo eso para estar seguro para mí, número uno, ni para ustedes. Pero ya que aprendí tanto, dije, wow, no sabía que mis clientes están mal. No sabía yo ni yo. Así que voy a hacer este webinario para ayudar a la gente para que sepan qué está pasando. Porque muchos, como digo, por pereza, oh, no es una gripe y no voy a morir, es una ley. Y la ley dicen que está hecha para infringirse. Muchos locos dicen eso. Pero eso es loco. Cuando estás preso, no piensas igual. Bueno, pues es lo que está pasando. Así, mira. Yo tengo ahorita una barra. Mira abajo que dice. Este sitio utiliza cookies para asegurarle una experiencia de lujo en nuestro sitio web. Ver detalles o detalles. Aceptar significa que si no toca el botón aceptar, no hay cookie. Eso es el truco que hay que hacer. ¿Cómo hacerlo? Es una pregunta de un millón de dólares. ¿Cómo hacerlo? Es una locura para todos. Pero sí se hace. La buena noticia es que se hace. Pero todas las empresas del mundo casi, desde el 25 de mayo que yo investigué, me ha costado un montón de horas, no un día, unos días, investigando cuál es la empresa que lo puede hacer. Y cuando te permiten hacerlo, te hacen trabajar y sudar como loco y es un poquito, creo, idiota hacer lo que nos piden de hacer. Número uno, tienes que pagar su script y después te dice todo lo que tienes que hacer y te está matando. Porque tienes que abrir el código fuente de tus páginas web y ir a la página PHP o HTML, buscar todos los scripts y tú tienes que insertar dos códigos a cada JavaScript. Lo haces una sola vez, pero no sé si mi abuela, no sé si mi mamá, no sé si tú conoces de PHP y HTML para poder meterte detrás y hacer lo que esas empresas dicen. Y eso cuesta mensualmente un montón de dinero para tener ese script. Yo encontré uno, dos que lo hacen, pero son caros. Hay uno que me gustó mucho y mira que cobra 99 euros al mes para solo 10 dominios. Y ellos calculan que un subdominio es un dominio. Me mató porque yo tengo más de 100, más de 100 dominios, subdominios. Dominios tengo 50 seguro. De lo que yo vi en mi lista, yo puedo hacer la página número 2 y tengo 50 por páginas, tengo 50 y pequeño. Dominios. Más, solo Academia 777 tiene aproximadamente 20 subdominios. Si quiero estar con la ley, solo para Academia 777 tengo que pagar dos membresías del Señor, que son 99 euros por mes para cada 10. Tengo que pagar 200 euros al mes solamente para un sitio web mío. Sé que no soy tú, pero me afecta. Tengo que comprar entre 10 y 20 membresías que me costaría entre 1,000 y 2,000 dólares al mes para estar legal. ¿Qué tú crees que hice? Yo no voy a pagar eso, pero tengo que ser legal. Es mejor pagar 2,000 euros al mes que recibe una multa de 20 millones y no poder pagarla y ir preso. Yo hablo, es mío me hablo así yo. Yo no quiero pagar multa y no quiero ir preso. Así que voy a pagar. Pero no, espérate, yo tengo un equipo yo de programadores. Yo pregunto a mis programadores si podían ellos bloquear las cookies, los JavaScript. Sí, claro que podemos, porque sé años que he trabajado con ese equipo. Entonces, y sé que son de top, alto, alto, alto nivel, ninja. Entonces, sí, podemos hacer eso, eso, eso. Y tendríamos que entrar como la competencia, digamos, y a pesar de pagar 99 euros al mes por 10 sitios, tenemos que abrir todo el código fuente. No, lo vamos a hacer con regex y na, 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 na. Sí, vamos a hacer un test. En un par de horas me muestran todo y funciona. El cliente llega y no hay nada. Wow, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Así que ya te presentaré esto al final. Tiene la solución. Y ahorita te costaría, no sé, mínimo 99 euros por mes, hasta 2000 al mes, 2000 al mes, euro, y mal noté. Entonces, esa regla es importante por respetar la privacidad de la gente. La ley te dice también que cada vez que marcan la casilla, tú tienes que documentarlo. Tú tienes que comprobar a la ley, ok, a los investigadores que cuando te van a investigar si vienen a querer investigarte y pueden, eso es abierto al mundo, todas las páginas de web pueden ser investigadas. Tienes que guardar la fecha que tú recibiste el consentimiento y qué prometiste en el momento. Entonces, no es solamente poner una casilla de mentiras como yo vi los plugins últimamente, que están diciendo de hacer eso. Es idiota eso, porque yo lo había leído eso. Yo sé que hay que poner la casilla, estoy clarito, pero oye, cuando vi eso, es que idiota. ¿Por qué hacen eso y dicen a la gente, ¿por qué los engañan así y dicen que es 100% compliant con GDPR? ¿Por qué dicen que son 100%? Eso es mentira. Primero, tienen que bloquear las cookies cuando el cliente llega y dispararla después. Y también, el ganchito que se marca, al poner el ganchito y enviar, tiene que recibir el nombre, el email y la fecha. Y yo pongo la hora del consentimiento. Cuando me van a investigar, yo tengo todo. Te digo, fulano o tal arroba gmail.com Perfecto, aquí está. En mayo, el 2 de mayo, a tal hora, él me dio el consentimiento en la página tal donde decía tal cosa. Ah, perfecto, estás bien. Sigue adelante, Eric. Pero tú, ¿cómo lo estás haciendo ahorita? ¿Queda capturar el email que tú tienes ahorita? ¿Tú estás pidiendo la mano a la casilla? Si no, estás más mal. Si sí, ¿dónde estás grabando eso? La fecha, nombre, el email, al menos el email, al menos, de esto. Guardando una copia de seguridad que si te investigan en 2, 3 años, tú tienes todo para comprobar. Porque un cliente europeo puede demandarte pedir a su autoridad, ¿ok? La autoridad del país, decir, mira, esta página hoy yo fui y me está mandando un montón de email y yo nunca lo acepté eso. Ellos pueden venir, comprobamos, Juan Pérez, tú, que me estás escuchando, comprobamos que este cliente de verdad tiene derecho de mandarle email. ¿Se suscribió a mi lista? No, 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 la ley cambió. ¿Cuándo marcó la casilla y qué decía la casilla, amigo? No son amigos las autoridades, pero bueno. ¿Tú me entiendes? ¿Dónde lo estás guardando ahorita? Yo estoy guardando todo, pero ¿dónde lo guardas tú? Es importante, me hubiera gustado inventar un webinario por el gusto, pero no es el gusto, no es eso para nada. Te estoy platicando, platicando exactamente lo que la ley dice y encima de eso lo que los abogados dicen. No soy abogado, todo lo que digo aquí lo puedes buscar en Google, pero no buscas en un lugar donde un muchacho no sabe de qué está hablando. Yo leí, 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 y había contradicción y contradicción y leí, 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 yo me apegué a la ley. Yo fui y confirmaba en el artículo 29, 30, 31, 32, leyendo los artículos para ver si lo que dicen los fulanos de YouTube, si saben lo que están hablando. Hay mucha, mucha interpretación ahí que tú no quieres decir al gobierno, no es que youtuber tal me dijo eso. Ahí, no es el youtuber que hizo la ley, somos nosotros. La ley está aquí, ¿puedes leerla por favor? Ups, entonces, no te fíes en YouTube, no te fíes en mí, fíate en la ley, busca la ley, te la di al principio y léela. Ahí te vas a dar cuenta. Mira que muchos, sorry, muchos son baneados de Facebook. Facebook tiene derecho de banearte tu cuenta de Facebook de anuncios, anuncios, no Facebook normal, Facebook anuncios, tiene derecho de banearte sin decirte el porqué. Solo dice baneado porque no seguiste los términos y condiciones. También me han baneado de Google, AdWords, porque a veces uno hace cosas que no sabe que no puede. ¿Qué pasa? Tú dices, oye, pero Google no sabía. Me han contestado Google, pero la ley está ahí, mi regla está aquí. Tú no hiciste, pero respondo de nuevo. Pero, de todo esto, ¿dónde? ¿Qué artículo de la ley de Google no respeté, por favor? Último email. Estás baneado, lee la ley. Ay, ay, ay. Eso fue mi baneo en 2009 de Google. 2008-09. Había hecho algo que no podía hacer y nunca supe qué era. La ley es igual, es una regla, se llama reglamento. Entonces, es una ley. Tienen derecho de multarte, dicen, no seguiste la ley, pero ¿qué hice? Por suerte, nos van a decir que hicimos mal. Pero, la ley está, no es que el YouTuber dijo algo. YouTuber dijo algo y yo lo creí. Es la ley, lee mis términos y condiciones. La ley está clarita. Desde 2016 la ley existe, pero la aplicamos desde el 25 de mayo de 2018. Ahorita estamos hablando, la ley rige. Por eso que te digo, no te asustes, suerte, tengo una solución al final. Pero quiero que tú entiendas en este momento que te estoy hablando en qué estás involucrado por tener una página web. Mira que te puse aquí. Si te ponen a prueba, y eso lo han hecho con FTC, lo han hecho con varias cosas. Yo sé que hacen eso. Investigador es que si suscribe a tu página web, no marca la casilla y él está esperando a ver si tú le vas a mandar más de un email. Asegúrate, mi amigo, que cuando la gente te dan su email, que han marcado la casilla y que tú tienes derecho porque darte el email no significa que tienen derecho a recibir dos emails. Darte un email no significa dos. Te dieron un email para recibir el imán, la promesa, el obsequio, punto, no más. Entonces, es muy importante que tú sepas cuándo, quién ha marcado la casilla para él sí mandarle miles de emails. Te pueden poner a prueba que estoy diciendo. A los que solo han dado email es lo que acabo de decir. Te aconsejo yo de pedir doble opt-in y cuando estás pidiendo el doble opt-in no es un doble opt-in normal. Eso doble opt-in no significa mucho. Significa que quieren que tú les escribes. Sí, pero ponlo clarito. Doble opt-in, por favor, y tú vas a recibir mis newsletters. Pero puedes desuscribirte siempre debajo de cada email que te estoy enviando por la ley. Can-spam, una cosa así. Hay otro. Investigador X se suscribe a tu lista. Seis meses pasan y investigador Y te pide comprobar desde cuándo investigador X te dio consentimiento. Son dos que están jugando contigo. Digamos, digamos, la suposición. Tú tienes guardado desde seis meses, no, no ahorita, desde el 25 de mayo. Tú tienes guardado todos los emails que capturaste la fecha de su consentimiento para decir, mira, aquí está. Es lo que te quería mostrar. ¿Dónde guardas tus pruebas? Las pruebas de consentimiento son iguales de importante que los libros contables para una declaración de renta, impuesto. Si no pagas impuesto y no tienes libros contables, el gobierno viene y no tienes ingresos, que tú tienes ingresos pero no hay libros, no hay nada y no quieres pagar impuesto porque no gané nada, no tengo nada, no, no capturé email, no tengo, mira, no capturé email, lo escondes, escondes tus libros, pues te van a multar y te mandan preso. Es lo que pasa en el mundo cuando no pagas tus impuestos porque primero es una multa y si no puedes pagar la multa es la prisión pero ojalá vas a poder pagar la multa pero si no podemos pagar la multa peor, pagamos con nuestra vida en la prisión. Entonces, no quieras asustarte, te estoy diciendo que leyes es leyes, no la invento yo y no soy el que te va a mandar preso y no soy el que te va a mandar a pagar 20 millones para nada, soy amigo tuyo y te estoy protegiendo como amigo y por eso que te estoy hablando, si no, no estaría haciendo eso aquí, tengo un hambre de loco ahorita mismo, hace dos horas y estoy hablando aquí, es mi problema no es el tuyo pero mira que estoy dando tiempo, di a mi esposa espérame, te hago caso a este video es muy importante, voy a cenar más tarde, entonces está en la calle esperándome y estoy grabando ahorita, soy humilde y soy clarito contigo, si saco tiempo porque soy tu amigo, no soy alguien que te quiere multar, quiero evitarte la multa y no he terminado y yo voy, yo voy, yo voy porque quiero esta noche sacar este video, es muy importante. En resumen, asegúrate que tus sitios web piden autorización antes de depostar cookies, piden autorización antes de compartir datos personales con terceros, te lo expliqué todo eso, piden autorización antes de recibir datos personales, tener política de privacidad y de cookie al día con GDPR, tener cinco formularios distintos para contactar al DPO, salir de la lista, portabilidad, eliminarme, dime lo que sabes de mí, no, modifica esto, tú los tienes ahora mismo, ¿dónde están? Búscalo, pausa el video y busca dónde están tus formularios para que la gente se puedan comunicar contigo, fácilmente, boom, en un milisegundo te acaban de comunicar contigo DPO o con tu DPO, tú tienes todo eso, si no sabías, yo estaría un poquito asustado, poquito, no mucho, pero un poquito, se fue a salvar vidas, ya voy a terminar la presentación, ok, y voy paso a paso explicando cómo te puedo salvar la vida como amigo, y el precio al final, si no es un precio de amigo, no sé cómo se llama, tú vas a volverte loco, loco, loco con esto, número uno, número uno antes de empezar, bueno, yo empiezo y lo hablamos después, sistema de administración, lo que inventé es para guardar todos los consentimientos de tus sitios web o sitio web en un solo lugar, qué tal si tú tienes como yo 200 sitios web, aproximadamente, digamos, digamos, un número y todo el mundo viene a mis páginas web al diario, ustedes lo saben como esta cosa y tú poder recibir todos los consentimientos en una sola plataforma en vez de haber inventado la locura que para mí es tonto, un plugin WordPress, donde el plugin WordPress acumula, igual no hacen eso, si digamos hay uno que lo hace, por lo tanto, los que compré recién esta semana no lo hacen, ninguno, compré tres, pero si lo harían, ¿a qué te sirve tener todo, todo en un lugar, no en un lugar, sino en 200 lugares? Cada rato recibo una petición de uno, del otro, del otro, del otro, del otro, me tengo que loggear en cada WordPress sin parar para entrar en todos mis WordPress y ver las peticiones y ver qué están pidiendo y borrar sus documentos y sus cosas. ¿Qué tal si podrías al menos recibir toda esa información, los formularios, llegan a una sola plataforma? Poder entrar desde cualquier aparato del mundo guardando email, fecha, hora y a qué consentieron. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Lo pide la ley? Lo tenemos. 100% protegido con la ley en este sentido, lo cual calculo yo. Si la ley cambia y hacen derogaciones o no sé qué, pues hay que adaptarse, pero en este momento sé que estoy respetando lo que la ley pensé, histéricamente. Estoy haciéndolo súper bien y hay muchos que no quieren ser tan duros o sean tan, tan estrictos con la ley. No respetarla tanto, quiero decir. ¿Se entiende? Hacemos la autoinserción de la barra a distancia. Te vamos a permitir desde la plataforma generar un JavaScript que tú vas a pegar una sola vez en tu sitio web del mundo y después a distancia manipulas tus sitios web tuyos y puedes cambiar las barras, los textos, las cosas. Eso es la locura. Hicimos eso. A autoinserción de barra de consentimiento de cookie que incluye la privacidad más cinco formularios. Contactar al DPO, bloquear, activar cookie, pedir datos, ser olvidado, portabilidad y todo eso lo que pide la ley está dentro del pop-up. Es un mini pop-up que tocan, cuando tocan abajo detalles, se abre un pop-up de seis cajitas y ahí está clarito, tocan la casilla y se van al departamento que quieren tocar. Eso está siempre, siempre. La ley dice que tienes que hacer que los clientes llegan y puedan ver esto de dónde está tu política de cookie. Entonces la tienes. La ley dice también que cuando una persona aceptó cookie, tiene derecho a no aceptar cookie. pero la ley dice también que tú tienes que ponerlo fácil de ubicar en el mismo lugar donde ellos dieron el consentimiento. Si dieron consentimiento abajo en tu sitio web juanperez.com abajo y aceptaron, mañana no quieren que tú le pegues cookie, tú tienes que ponerlo al mismo lugar. Al mismo lugar el señor no está perdido, porque tengo mucha gente que se pierden con cosas tecnológicas así que Vista antes peor seguro que si no son seguidores míos y ¿dónde, dónde yo nego eso? Bueno, era abajo que había hecho sí, marcado sí, debe ser abajo que tú marcas no, es lo que dice la ley. Entonces nosotros cuando tocas sí, la barra se achica, se va a la izquierda chiquitita, pero está ahí todo el tiempo, 100% afectó con la ley, no la escondo detrás de mi política de privacidad como muchos están haciendo, porque si leen bien tiene que ser visible, fácil de ubicar al mismo lugar donde han consentido. Yo he leído montón más que muchos de ustedes, entonces yo estoy en regla con eso y te muestro cómo es estar en regla, me encanta eso. Entonces, sigamos, el precio va subiendo pero quédate hasta el final para ver la falta de apertura, pero es para mostrarte que programar esto, ¿cuánto pagaría pagar un freelance que es de Europa, de Filipina, de Asia? Pagar un freelance que como a mí me han hecho gastar tres mil uno, dos mil el otro, yo gasté unos miles de dólares y para darme cuenta que finalmente a veces no trabajan como yo quiero que trabajen y a veces demoran mucho y dicen todavía, no he terminado, no necesito un mes más, señor, otro tres mil dólares, estás loco. Entonces, es una tontería, no, no es tontería, es complicado, pero a veces tus empleados freelance que no saben lo que están haciendo están aprendiendo contigo y están buscando en Google a diario y están aprendiendo a programar y dicen que vale tres mil cuando tú crees que vale eso porque programar es muy caro, boom, te matan. Entonces, por eso que estoy poniendo precio, ¿cuánto pagarías tú, tú crees? Carísimo, por no saber hacer lo que mi software hace. Autoinserción, la casilla de consentimiento, ¿recuerda? El formulario, todos los formularios que tienen nombre, email, botón, nosotros bajamos el botón y ahí insertamos la casilla con la frase legal. Si autoinserté, arriba los botones de enviar, el botón vibra y se bloquea si no marcan la casilla. Lo hice así porque tú vas a seguir mi truco de nunca más regalar un PDF si no de ser suscríbete a mi lista. Así que ahorita tenés derecho de bloquear el botón de ser por el señor te estás suscribiendo a mi lista, acepta que te voy a mandar email. No, no acepto, no te suscribes, te estás suscribiendo en la lista donde mando email. No tiene sentido de suscribirte a una lista donde mando varios emails y decir no aceptas. Bueno, no te suscribas. Al hacerlo así puedo bloquear el botón legalmente. Entonces, el botón se bloquea, vibra como loco, la casilla se pone amarilla flasheando y ya estamos con la ley porque no capturamos email de la gente que no quiera. Está súper bien. Mi software funciona, funciona con todos los sitios web. No es para WordPress, no se llama plugin, no es para Joomla, no es para Shopify, es para todos. O sea que sí, funciona para Shopify, WordPress, que vio ClickFunnels, Leadpages, Blogger, todos los sitios web del mundo. Tú pegas JavaScript, si te permiten pegar JavaScript, pegas mi JavaScript y listo. Anda. Lo único que te pido es pegar JavaScript el número uno arriba porque él tiene que ser el papá de la página web. Siendo el papá, él tiene derecho a los bebés de él de bloquear todos los JavaScript de la página web. Es inteligente, muy inteligente. 100% compatible con tu sitio web. Funcional. Eso lo vimos, ¿no? Me parece. Software salvabilidad. Avisos instantáneos. Al recibir una petición GDPR, recibirás un email personal avisándote de visitar tu centro de atención GDPR. Podrás contestar desde la plataforma misma para guardar todas las pruebas ahí. ¡Una maravilla! Ahora, en un solo lugar, recibes un email a tu Gmail y ¡boom! Sabes que tienes que ir a un solo lugar y ahí tratas tus clientes. Envias email, contestas email y haces todo tu manejo de comunicación con ellos aquí mismo. Estadísticas también. Portal, con toda la estadística necesaria para monitorear las solicitudes y consentimiento. Puedes saber quién pidió tal, tal, tal cosa. Tenemos el PAI, ángulo, ¿sabes? El círculo. Todo lindo, en orden y estamos avanzando más cosas ahí. Uso mundial o solo EU. UE en español, la Unión Europea. Entonces, tú puedes hacer que tu página web no marca la casilla, no la muestra, no muestra la barra de cookie a los americanos. Pero Europa, sí, la barra mágicamente aparece y la casilla también. Está bien, ¿eh? Control remoto. Tú puedes modificar tus barras a distancia. Yo, más de 200 lugares voy a estar, dominios, subdominios, páginas, no te puedo contar. Son miles y miles y miles de páginas web que tengo en el mundo. Sitios web puede ser como 200, páginas, tengo un montón. Es como un libro. Un libro es un sitio web. Las, libro tiene 200 páginas, tu sitio web puede tener 200 páginas web. Es importante que entiendas la diferencia porque los latinos hablan que tienen una página web. Pero tú no tienes una página web. Tú tienes un sitio web de una página. Tienes un sitio web de tres páginas. Tienes un sitio web de 200 páginas. Entonces, una página web es una página pero normalmente nadie tiene una página. Tiene un sitio web. Sitio web es el dominio. ¿Ok? Entonces, tú puedes tener 15,000 páginas web. Y tu script está en todas las páginas web. Y remotamente tú puedes trabajar todo eso a distancia. Es increíble. Yo no puedo creer que logramos eso tan rápido programándolo con varios programadores, claro, día y noche. Ellos también se dormen como yo unos días y sacamos una maravilla del mundo. Literalmente. Bloqueo de script. Podrás autobloquear los scripts comunes de terceros que tienen la función de arrastrar info del visitante para luego hacerle remarketing o capturar datos PII que es ilegal. Entonces, lo bloqueamos. Te pregunté antes, ¿cómo estás haciéndolo? Ahorita mismo, si llego a tu página web desde mi VPN en España. Estás bloqueando los scripts, Facebook va a disparar, Google Analytics va a disparar y compañía, los plugins o estás bloqueándolos ahorita. Eric, no sé cómo. Vamos a hablar de eso. Bloquearlos tú mismo con palabras claves vas a poder también. Si tú ves que tu página web tiene clicky y por defecto no lo tenemos clicky, digamos. Entonces, tú dices, oh, clicky está en mi página web, lo voy a bloquear. Tú vas a tu centro de comunicación, aquí que tenemos, y tú pones clicky. Con esto, tú estás bloqueando el clicky, tú decides qué bloquear. Es una locura. Te lo hicimos tan fácil que no tienes que abrir tu página web. Mira que no dejes de ir a la página o al sitio web, no tienes que abrirlo, ir al PHP y editar como las empresas a 100 euros al mes te están pidiendo de hacer. Que yo no lo vi viable. Número uno, no quiero perder 2000 euros al mes por una ley, pero no quiero el precio tampoco, lo pagaría, digamos, pero lo pagaría ahorita, te lo juro. Pero, ya tengo problemas que me lo hicieron, así que no tengo que pagar y te voy a pasar el ahorro enorme, enorme, enorme. Vale la pena haberlo creado, es lo que vale mucha plata haberlo pensado. viendo toda la ley y viendo que no hay eso afuera, fue mi oportunidad de crear algo que no existe. Una locura, hoy te estoy hablando no existe lo que hice, no existe, te lo juro, no hay. Y el que me lo va a comprobar, no sé qué le doy, le doy, pero es imposible, en uno, todo en uno como lo tengo ahorita, no hay. Quizá lo tendré el mes próximo, alguien que me copiara, no sé, pero no hay. Yo inventé algo rápidamente en seis días, día y noche, montón de programadores, todos los equipos ahí mismo para trabajarlo, mira tú, lo logramos, seis días, algo que podía valer dos meses de trabajo, una locura que hicimos porque lo vi en emergencia. Yo lo tomo en serio, no sé tú, pero yo tomo esa cosa muy en serio. Permitir los scripts obligatorios, entonces todo eso, eso fue lo hace sin tener que disecar la página web e ir a ver qué hacemos con los códigos fuentes que las empresas nos tienen que educar para poder bloquear. Encima que pagamos para que bloqueen y más no tiene sentido. Esto que decía antes, bloqueo el script, el que sigue la ley no permite que las cookies se disparen sin consentimiento explícito, te pegue el pedazo. ¿Ok? Eso es el pop-up que nos sale cuando estás en tu página web que debería salir si tú estás en regla, donde ahí sale y tiene consentimiento, contactar al DPO, privacidad, solicitar los archivos que tenemos de ellos, darse de baja, olvídame totalmente, borra todo lo que tengo o darme de baja de los emails. Todo eso lo tenemos por dentro en más funciones también. Eso es la central, vamos a decir seis en uno, pero para mí es 18 en uno, la central que tus visitantes necesitan fácil de acceso, 100% GDPR. Sitios tuyos ilimitados, mira, esto es en una oferta especial ahorita porque tú estás llegando a este webinario. yo decidí que ustedes necesitan este software, sé que lo necesitan y sé que lo vas a tener que comprar, lo te voy a obligar, solamente que por sentido común lo vas a comprar, yo lo sé. Entonces, sabiendo que tienes que comprarlo porque no hay otros, estoy súper emocionado de eso, tuve que hacer una oferta loca para decir sí, todos, todos, todos lo van a comprar porque si no, ¿cómo les veo a partir de esta noche tratando de emplear un programador en la India, en Filipina o sus amigos para hacer lo que estamos haciendo ahorita? ¿Cómo lo vas a hacer? Si tú mismo no puedes, vas a tener que pagar a alguien. El pagar a alguien te va a salir mil veces más caro que lo que te estoy cobrando. Así que no tiene sentido común no hacerlo por ley no tiene sentido común de emplear a alguien esta noche porque está hecho. Entonces, lógicamente lo vas a comprar. Eso es lógico. No voy a ofrecer auto en el sentido que no voy a hacer como hacen en JVZU que vendo a veces o a otros lugares básico auto 1, auto 2, auto 3, digamos. Eso hacen porque te dan la versión básica y después te dicen ¿Quieres la versión pro? ¿Pero por qué no me diste todo de una vez? Yo hoy te estoy dando todo. Tú no tienes que pagar dos veces por el mismo software, la versión básica y el pro. Entonces, tú vas a tener los pros en extra. Tú vas a tener también bonos. Número uno que están usándolo a Super Wow Aota y yo lo uso para educar a mi gente un grupo Skype privado de la ley GDPR. No soy abogado, no hablamos solo de ley, estamos hablando de cómo respetarla, más bien, cómo utilizar mi software y cómo pegar las cosas y si algo no te anda bien, estamos soportándote ahí mismo. Soy único y yo lo preguntaría también en el otro webinario. Yo pregunté, dime quién en este mundo de los gurús que tú conoces, no importa quién, de los que conoces, que te están dando acceso a un grupo Skype donde el mismo dueño contesta a diario sus Skype, pero eso hay, lo que no hay, que te están prestando el técnico y que tú puedes chatear directamente con el técnico encargado papá de todos los técnicos. No hay, yo nunca lo vi, yo estoy en un montón de grupos Skype y los únicos grupos Skype donde tengo técnicos que puedo hablar no es el grupo de la compra, es el grupo privado del dueño. El dueño, claro que hace un grupo con sus empleados, me meten ahí. Yo tengo un montón de grupos Skype de Jivisu, de los dueños de Jivisu, de un montón que conozco, los súper más grandes y ellos me están metiéndose en todos sus grupos Skype privados donde están hablando con sus técnicos. Así que yo puedo dictar a sus técnicos cómo quiero que los software de Jivisu se hagan. Por eso que a veces cuando me meto yo les ayudo mucho a dar mira flecha, 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 eso no anda bien, eso no, gracias Eric, gracias Eric. Estoy metido un montón de grupos, pero eso es de técnicos privados con dueño. Yo hago algo normal que nunca he visto con español, inglés. te doy acceso a un grupo de Skype de los compradores y te presto mi técnico que me está costando. Eso si no es un bono alucinante, no sé cómo se llama, porque no hay ningún gurú que hace eso y lo sé, yo estoy seguro. Vamos, bono número 2, la plantilla o modelo de política de privacidad y de cookie que yo tengo de un abogado, la tengo en español y la voy a sacar en inglés a otra, ok, sacándola para tener en varios idiomas, al menos esos dos idiomas para nosotros, inglés y español y eso no te va a costar nada lo que me ha costado, nada, es un bono, se llama gratis y deberías pagar. Hoy tu sitio debería estar con esta regla, no sé por qué no la tienes, porque tú sabes que hay una ley que pasó desde el segundo de mayo y esta te la voy a regalar. El chat trampa legal ¿no lo viste? Creo que sí, tú vas a decir sí, recuerdo, ¿recuerdas la barra de chat que tenía? Creo que la puse después, no estoy seguro, la barra de cookie tenía a la derecha una cosa naranja que decía si quieres chatear con nosotros debes habilitar los cookie te voy a dar un servicio de chat ilimitado y eso lo ocupo yo para hacer como una trampa legal pero no es una trampa olvidar la palabra trampa pero lo uso igual para que uno se entienda es que quiero que me chateen ¿verdad? pero por ley no puedo disparar los cookie y los javascript de terceros que van a recibir información de mi cliente o sea que por ley no puedo activar el chat porque si activo el chat el chat la empresa el chat va a recibir el nombre el email la ip la dirección la meteo el pronóstico van a recibir todo eso pero es ilegal no puedo disparar eso entonces yo puse si quieres chatear con nosotros debes habilitar cookie es una etapa legal porque eso número uno vas a atender tus clientes es mucho mejor te estoy dando un truco para incrementar tus ventas pero número dos la trampita legal white hat es que dice ah que chatea con nosotros habilita las cookie si quito el chat dime por dios cuál es la razón que tu cliente va a decir si rastreame si habilita todas las cookie para que tú sepas de mí no creo que muchos van a querer aceptar aceptar las cookie pero si estoy haciendo esta trampa legal número uno incremento mis ventas número dos me van a tocar el botón verde para aceptar cookie si eso no es genial amigo no sé cómo se llama eso tenía que venir de mí genio como me llaman ok entonces aprovecha esos trucos te voy a regalar esto te va a ayudar muchísimo es un chat que encontré que te va a costar cero y es más famoso y mejor que lo que estoy usando en este momento que creo que va a hacer un cambio lo encontré recientemente y eso fue mi táctica trampita para que toquen aceptar cookie aprende de eso bueno número cuatro que acabamos de inventar que va a ser muy útil también múltiples idiomas o sea que vas a poder crear barras diferentes en diferentes idiomas para decir yo estoy haciendo CPA en inglés y necesito todo eso Eric en inglés necesito todo eso en español en este momento vamos a estar haciendo dos idiomas pero vienen más yo tengo un señor que quiere hacer quiere hacer portugués si tú me estás escuchando y eres nativo profesional escribes tu idioma que no es español inglés lo escribes perfectamente me gustaría hablar contigo para ser socio te gustaría pero otro idioma que no sea portugués español inglés francés lo manipuló también pero si hay uno bueno podría ser también entonces yo tengo tres español francés español inglés portugués si te interesa podemos ser socio pero tienes que saber escribir perfectamente tener tiempo libre para trabajar también porque es un negocio eso y vamos a ir mundial con eso y al hacer eso el que compra va a poder tener los diferentes idiomas vamos a prepararte todo el material en diferentes idiomas así que si quieres hacer CPA en diferentes idiomas estás a salvo ¿qué tal hoy amigo? si te hago un plan reducido de todo esto no tienes que buscar un freelance no tienes que quedarte sin hacer nada esta noche y ser ilegal las ventajas consentimientos desde un solo lugar piénsalo en vez de ir a mil sitios web responder a tu gente desde un solo lugar pruebas legales de todo todo lo que la ley pide de tener comprobantes control remoto de tus sitios completo no de tus sitios de las barras y de las casillas de cumplimiento consentimientos apoyo y plantillas que vamos a regalarte también entonces imagínate te lo deo a 297 ¿qué opinas? pero la frase de sábado quédate hasta el final o sea no llega al final pero oye yo preguntaría y te preguntaría sabiendo todo lo que involucra y tú no sabes hacer todo esto amigo 100% te va a costar más que 297 un programador que te va a hacer todo eso creeme aunque tú empleas un filipino un indio de la India empleados nadie te va a hacer todo eso por menos de 297 o sea que te está costando si no me conoces mínimo mínimo te cuesta eso pero si te lo mandas a fabricar para eso tienes que saber lo que quieres suerte que te acabo de decir todo eso si no te hubiera hablado durante una hora y una hora y media ¿cómo hubieras hecho para decir a un freelance de hacer todas las cosas en orden con la ley si yo no hubiera gastado tres semanas de mi vida leyendo la ley por todo lado hablando con abogados y te hubiera costado no solamente 297 hubiera costado imposible se llama imposible porque el empleado está ahí freelance en la India esperándote y ¿qué hago? no sé bueno ¿a dónde van con esto? a ningún lado porque haz algo para estar con la ley pero él no sabe él no es un marketero no tiene tiempo de ir a leer la ley y saber todo lo que la ley pide ah yo vi un plugin que hace eso te puedo hacer un plugin te hace un plugin pero eso te va a costar más que 297 dólares 100% entonces te estoy salvando la vida hoy al 100% y te lo digo bajamos la razón que tengo que hacerlo anual todo el mundo lo hace en anual no los plugins plugin es una idiotez lo que han inventado literalmente en mayúscula idiotes porque no siguen la ley están haciendo una trampa a la ley no bloquean las cookies no bloquean Google Analytics no bloquean Facebook Facebook no bloquean nada están avisando que si sigues navegando este sitio significa que tú estás aceptando pero ya es tarde dice no en cinco segundos el europeo llega a tu página web si sigues navegando significa que aceptas no no acepto me voy amigo es ilegal ¿por qué es ilegal? porque durante cinco segundos Google Analytics disparó Facebook disparó Clicky disparó WooCommerce Joomla te nombra todos los plugins del mundo de Tracker Robot CPA ya dispararon él dice no no acepto Cookie no acepto que me salen no me voy él piensa que no rastraste nada ya es tarde lo hiciste ahorita acabas de de acabas de romper la ley con este cliente él tiene derecho a demandarte porque la ley lo dice entonces ¿por qué los plugins dicen que son 100% legal si no lo son? yo compré tres últimamente la semana pasada y los tres son malos no hacen eso entonces está mal encima no hacen la casilla de los botones nada no hacen nada de eso cero uno dice lo que puedes hacer es hacer ir al formulario insertar un ganchito pero no está conectado con nada o sea que es una trampa el gobierno ¿tú crees que el gobierno quiere trampa? la casilla es de mentira que la marques o no van a Weber y de Weber tú le mandas miles de e-mails pero ¿cómo tú sabes que la casilla no estaba marcada? hay que saber que el sí el no el sí el no encima de eso olvidamos eso tú tienes que saber cuándo qué día al menos no ahora yo lo pongo qué día suscribió se suscribió y consintió pero la marques la casilla de mentira que dicen de poner en los plugins a insertar eso no dicen nada tú vas a contact form 7 que es el más popular no guarda la fecha de consentimiento tú no lo tienes entonces ¿y qué estaba escrito? ¿y en qué dominio? todo eso lo que la ley pide no lo está haciendo entonces los wordpress son todos ilegales en mi concepto de la ley no soy abogado lee la ley y tú te darás cuenta tú mismo esta misma noche que son ilegales entonces no están haciendo lo que la ley dice la barra de cookie si aceptó acepté no quiero aceptar me equivoqué ¿dónde está la barra? ¿dónde la pusieron los plugins? no está ahora está búscame búscame barra el señor europeo no quiere romperse las bolas como dicen ustedes hay que ver yo toqué aquí ¿dónde está? se me fue ah nosotros está a la izquierda y se quedó ahí chiquitita ahí lo tocan boom tenés un centro de atención seis en uno el visitante de Europa y puede atender sus sus diligencias quiero salir de la lista no quiero este cookie las cookies aceptadas las cookies denegadas no denegadas están en este momento tenemos todo eso clarito y puede decir aceptar finalmente no este no este sí este no este sí tenemos todo eso ¿cómo lo haces? los plugins no lo hacen el que lo hace cuesta 99 euros por mes por solo 10 dominios o subdominios incluidos es una locura por eso que es demasiado bonito por ser real por ser verdad un plugin de 27 dólares un pago de por vida que no hace nada de lo que la ley pide casi casi por eso por eso que es barato porque no hay concentración de haber hecho mil cosas según la ley ¿tú me entiendes? espero que me entiendes ¿por qué tenemos hace anual al igual que la gran competencia que cobra mil veces más que yo? porque tenemos que pagar mantenimiento de los pedagógicos de esta plataforma dividida entre la gente programadores a diario que están trabajando en eso porque la ley está y estamos adaptándonos más y más y estamos mejorando la plataforma siempre siempre vamos a tener sugerencias de ustedes para mejorarla mejorarla yo también más bien la mejoro yo mismo cada día así que hay que pagar al menos los programadores que están trabajando que no tienes que pagar freelance nada hacemos los backup encriptación total de todo según la ley esta vez la base de datos tiene que estar encriptada completamente si hay una fuga de información pues tengo la certeza que nadie robó los emails y los consentimientos todo nada porque tengo todo protegido ¿quién está pagando eso? mis plugins que estoy pagando mes a mes todas mis cosas los servicios que pago de la nube cada servicio que tengo en este software mensual 7 dólares 20 dólares 50 y 13 dólares tengo todo eso yo pago mis mensualdades de toda mi nube y todos son servicios para operar pero no puedo decir pagar un pago y de por vida no tiene que pagarme porque yo estoy operando y necesito pagar mes a mes mis cosas porque eso es la nube un plugin ¿por qué no cobra mensual? porque el plugin se instala en tu dominio.com y no se conecta ninguna base de datos se conecta la tuya en tu WordPress si un hacker se mete en tu base de datos WordPress no está encriptado o sea que todo se delató avisa a las autoridades pero después ¿por qué no te protegiste? porque la ley dice que tenías que encriptar tus datos ayayay son muchas cosas ¿ok? actualización según la ley no tienes que preocuparte sabes que nosotros estamos siguiendo la ley de Sarkat no tienes que matarte con eso no tienes que pagar abogados tampoco quizás para esta barra esas cosas para conocimiento quizás si quieres almacenar de tus datos cobramos mensual por esto así que ahorita tiene más sentido pago anual para todo esto ahorita estoy lanzando la sorpresa ¿estás listo? oferta irresistible durante durante que está vigente esta oferta ahorita mismo ¿ok? te voy a permitir no 10 sitios como la competencia te estoy sorprendiendo acabo de cortar el precio a la mitad y ahorita no dice espera la final estamos a la final amigo ¿ok? eso es tu precio anual no mensual imagínate te digo euro 99 dólares euro por 10 sitios mensual ahorita te estoy diciendo 97 dólares o sea yo euro era 120 130 dólares mensual yo tengo ahorita te estoy diciendo 97 anual o sea que estás pagando menos de 8 dólares al mes cuando ilimitado todos 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 tus sitios no estoy vendiendo la versión pro esa es la pro digo no te voy a vender en unos segundos la pro esa es la pro es increíble entonces pagas 8 dólares por dormir para dormir tranquilo en paz con tu esposa bella tu esposo bello no tienes que preocuparte de la ley nosotros nos preocupamos de la ley por ti tú de tu centro de consentimiento tú haces todo a distancia y si hay que actualizar algo de actualizamos nosotros todos para ti y tú también entonces 8 dólares al mes lo cual es un pago no mensual es un pago anual lo pagas tienes acceso al instante a tu tablero a tu plataforma donde puedes generar tus scripts y empezar a estar legal en un clic tú pones esto en tu sitio web en tu página web arriba 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 en la cabecera una sola vez no tienes que abrir todos los scripts como la competencia y abrir y poner esto y abrir y poner eso no, no solo, solo, solo vete a la cabecera de tu página web dominio 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 y pon copiar pegar ok pega esto arriba guardar un clic guardar todo tu sitio web está con la ley y además a distancia lo puede controlar es increíble uso ilimitado todos los sitios web o sea que si tú tienes 10.000 páginas web tú vas aquí y manipulas las 10.000 desde el centro de comunicación es una locura pero el centro cuesta está en la nube y es un servicio instálarlo en todos tus sitios web controlalos en todo su sitio lugar oferta que no verás a ningún otro lado punto lo tomas o lo dejas eso es la final ok no sé qué opinas pero te acabo de salvar la vida por eso que lo llamo eso fue salvar vida ¿por qué salvar vida? no te gustaría quizás pasar 25 años preso yo no te digo que vas a ir no te digo que vas a ir pero yo me hablo así yo me hablé así con mi familia yo no quiero ir por ser responsable de mis páginas web y decir ¿me arriesgo? no no me arriesgo ¿sabes lo que pasó? te voy a decir algo aquí por la primera vez de mi vida yo fui empleado tres meses en toda mi vida yo nunca tuve más jefe en mi vida eso pasó a mis 17 años desde que tengo 17 años no tengo jefe yo gano mi propio dinero con sudor o con callos en los dedos ok no no tengo caído pero tú me entiendes empecé a facturar por mi cuenta a los 14 años ganando más que mi papá a los 17 años yo empecé en el mercado de trabajar porque la escuela me mandó forzado a un empleo para tener mi diploma tuve que el jefe le gustó tanto como trabaje que me empleó yo dije sí pero perdía plata porque me pagaba 7 dólares 65 la hora cuando ganaba mucho más que eso cuando trabajaba en la casa de mi papá en su garaje donde fabricaba muebles entonces me molestaba yo dije un día adiós jefe entonces historia corta no tuve más jefe en mi vida y mi papá fue empleado casi toda su vida si no un año de su vida al final a su retiro jubilación ya le conseguí de tener su propio negocio y lo tuvo un dos años pero al final de su vida no me han enseñado ser jefe y yo soy jefe desde 14 años yo no sé dónde aprendí eso yo quería más de la vida que un empleado entonces yo soy yo ok soy Eric Collin aquí presente diciéndote eso por una razón por la primera vez de mi vida claro que no iba a pasar pero me sentí tan mal ofuscado deprimido asustado asombrado sabiendo que una ley es una ley la ley es significar multa o prisión eso lo sé lo sé porque conozco gente de prisión entonces me asusta más quizá cuando sé que han hecho no han matado a nadie solo que han no hecho lo que la ley dice advertencia advertencia no ok chao listo vete preso y son gente que conozco así que por eso sé que es importante más que tú quizá quizá no tienes amigos que han trabajado por internet y están presos no digo amigos porque no son amigos pero conocidos que has visto de cara y dando la mano eso asusta más amigo cuando os vi todo eso y dios eso va a tumbar el internet todo lo que tengo que hacer y no sabía cómo saldarme no sabía que había software que podía hacerlo no sabía que costaba 2000 euros por mes para mí y no sabía que mis programadores podían hacerlo y ni sabía todo lo que involucraba la ley me maté tres semanas leyendo leyes por todo lado para estar seguro de estar con la ley no con los supone youtubers que piensan que saben cómo es y los plugins que piensan que saben cómo es yo no creí todo yo leí más que más que más que suficiente para tener una idea clara de la ley no simulada cuando terminé de leer todo durante dos tres semanas yo leí a mi esposa ¿sabes qué? voy a tener que buscar un empleo si estás loco no no espérate siéntate te voy a contar por qué te digo eso yo tengo que cerrar todo es imposible no sé cómo hacer yo puedo pagar 2000 pero eso lo descubrí después antes cuando dije eso yo no sabía que había un software que podía yo no sé cómo vamos a hacer eso cómo el mundo va a hacer eso y cómo menos mis clientes van a hacer eso bloquear cookie antes yo nunca había visto que se podía hacer esto de hecho no se puede porque si tú compras la competencia miya vamos a decir que no tengo te van a hacer pagando 29 euros al mes por 10 sitios y te dicen pega eso arriba y encima de eso abre el PHP y modifica todo eso como te vamos a guiar en el tutorial yo no quiero hacer eso a todas las páginas web no 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 yo no tengo meses a perder con esto pero no quiero ir preso en 25 años tampoco así que cierro todo y me busco un empleo yo soy súper diseñador yo soy muy muy buen vendedor hago súper vídeos yo se hace vídeo de pantalla verde se hace mil cosas la verdad ya en día yo se hace mil cosas me pueden pagar un platal de lo que yo sé hoy lo pensé y después no es idiota no voy a pagar para poder pagarme la vida 777 que vivo ahorita no quiero tengo que pero no quiero tengo que pero no quiero entonces programador tú podrías hacer eso 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 tenía todo anotado dame tres horas y te regreso aquí tengo la prueba tres horas y te regreso me regreso sí tómalo por sí yo puedo hacer eso y el equipo conmigo pueden yo lo voy a manipular todo necesito eso de emergencia puedes hacer eso en unos días bueno si metemos más programadores podemos dale yo lo necesito urgentemente tengo que lo necesito me lo haces para mí y vamos a ver si lo vendo y todo eso también y puedes estar conmigo con eso perfecto seis días pasaron todo está listo claro que hay un equipo de tres acostado pero no importa yo lo tengo así que yo estoy ofreciendo algo aquí que creo que tú que me estás escuchando mujer hombre joven abuela abuelo tío tía que quizás tú no tienes chance de hacer la llamada y poder gastar 10-15 mil dólares rápidamente porque hay unos que son freelance míos que saben mucho y son de contrato no son por hora pues no creo que tú harías esto para estar con la ley no Eric tengo una página web que en realidad es un sitio de unas páginas tú haces un poco de CPA y no estás ganando plata no harías eso pagar miles de dólares en seis días no creo pero si no haces eso tú puedes hacerlo tú puedes programar tú no no puedo tampoco entonces llega un momento donde uno se dice pero Eric que te puedo decir así que te puedo decir no tengo plata y encima de eso yo no soy pagamador así que ¿qué hago? dime qué hago con esta ley esto que me han dicho pero qué razonamiento loco la ley está tú crees que la ley dice aquí está la ley está clarito que son 20 millones de euros si infringes la ley o 4% si ganas más que 20 millones ok una cosa así entonces es mínimo 20 millones y está todo por internet busca multa 20 millones GDPR la primera página digo la segunda la tercera la cuarta Eric no miente eso es lo que es entonces sabiendo eso ¿tú crees que el gobierno cuando va a venir y tiene una demanda contigo con tu sitio web y viene a ti y dice oye fulano tu dominio oneperes.com necesito pruebar eso de eso ¿y por qué disparas las cookies? la ley dice que no desde el 25 de mayo ¿por qué lo estás haciendo? mira ¿qué te puedo decir? no sé cómo hacerlo ¿qué te puedo decir? no tengo plata ¿tú crees que el gobierno va a decir ah ok perfecto te entiendo tú no tienes plata y no sabías y no sabes cómo hacerlo no está bien para ti la ley no aplica hicimos esa ley solamente a los que quieren hacerlo pero los que no quieren los que no buscan un empleado para hacerlo pues están perdonados ¿tú crees que la ley de privacidad humana vale la pena haberla creada hace dos años? yo no sé pero no soy idiota es imposible ese razonamiento tú no puedes decir él va a decir bueno ¿no tenías mil dólares para pagarte un programador? o dos mil o trescientos o pagarte un software que vale noventa y nueve euros al mes no no tenías plata para eso ah vamos a ver otra si tú tienes plata para pagar veinte millones tienes dos opciones es veinte millones o preso ¿cuál es cohes? pero no pero no puede ser pero no tengo plata ok no tenés plata para pagar veinte millones arregla vamos a arreglar eso sabes dónde vas a ir porque ha pasado con el FTC FTC mandó a la gente preso así que tengo miedo legalmente honestamente tengo unos miedos es normal de tener miedo si lo están haciendo para el FTC la ley de perder peso en tantos días ganar tanta plata en tantos días eso no se hace con muchas demandas boom ya eso eres un caso valuas y tú pierdes tú pierdes pagas es delicado jugar contra la ley y decir a la ley que no sabía tú no puedes entonces sería idiota eso muy muy idiota decir que no sabías cuando sí sabías de hecho me estás escuchando así que sabes entonces decir que no sabías no puedes pero bueno eso no diré nada yo soy tu amigo pero sabes la verdad sabes entonces es una oferta irresistible que por un mero noventa y siete dólares anual es cerrar todas tus páginas web hoy o arriesgarte a hacer noventa y siete dólares anual con tus páginas web seguir aprendiendo a vivir de internet CPA e-com todo eso y ser legal es muy barato porque yo estaba por pagar mínimo una un paquete a noventa y nueve euros por mes por diez sitios web que quizás está bien para ti pero entre pagar eso mensual pagarlo anual te estoy ahorrando mucho es más bien también como te estoy diciendo el mantenimiento que vamos a estar dando día a día con esto que no tienes que pagar es por eso creo que tengo una diapositiva más para el que necesita pensarlo ¿estás seguro que quieres hacer todo a mano? no creo pero ¿tú estás seguro si no me quieres pagar eso? ¿estás seguro que lo vas a hacer a mano? o buscar software que se dicen 100% legal que no son que ya otra sabes que no son correr riesgos que inspectores te visiten y multen de 20 millones cerrar tus sitios web hoy mismo quieres cerrar todos tus sitios sabes que ayer en el webinario que hice montón de gente me dijeron después Eric mientras que estabas hablando yo estaba apagando mis sitios web me diste miedo no quiero darte miedo tú tenías que tener miedo desde antes del 25 de mayo no sé por qué no tuviste miedo yo sé porque había que leerlo había que saber perder miles de dólares puedes cerrando puerta a la gente de EU o UE puedes cerrar puedes perder plata si no quieres pagar está bien lo que puedes hacer para ser legal es un secreto programate algo con tus programadores para que cuando viene un visitante de Europa tu página no existe nada no existe está tumbada programate algo así yo no lo tengo pero aquí lo tengo dentro pero no lo quieres pagar digamos así que programate algo tú para bloquear Europa totalmente y así solamente vienen americanos asiáticos indios los continentes australianos bueno esa es la idea hay una cosa que quiero mostrarte ok que voy a hacer un video demo ahorita voy a pasarme a otro video voy a comer antes hago un video demo de exactamente como es mi software si quieres verlo te va a encantar muchísimo ver por dentro pero te quedo con una sorpresa también voy a explicarte como podrías hacerte miles de dólares anualmente con la histeria del mundo ahorita no sé si tú te sientes ahorita histérico que tú necesitas protección creo que sí como yo pero no es mi culpa pero no quiero asustarte si estás asustado es normal porque yo me asusté más que tú pero es normal pero es la ley la ley la inventaron para seguirla no para decir no tienes plata y no sabes cómo y está bien perdonado una ley no se inventa así ¿eh? tú tomas tu auto estás borracho y tú dices al policía no, no sabía yo nunca vi a ningún lado que no podemos tomar y manejar y puede ser verdad ¿sabrás que hay gente que quizá no saben? seguro 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 en el mundo hay gente que no saben ¿qué pasa si la policía no para? ¿tú crees que la policía va a decir ah ¿tú no sabías de verdad? ok está bien perdón la próxima vez ya sabes hablamos de una ley amigo una ley L-E-Y es una ley mundial mundial pues europea pero va a venir mundial tú no puedes ser que no sabes y no puedes ser que no tenías plata porque la ley es la ley eso es otra cosa es otro tema hay un sitio que recibe sitio cookie consent recibe más de 2 billones de visitas al mes es el número uno en el mundo de visitas para respetar la ley de cookie yo viendo eso amigo me di cuenta que tú y yo tenemos una oportunidad mejor que el CPA mejor que el ICON yo estoy ahorita por parar todo y atacar este mercado que sabes que el CPA son por mercados ICON también un nuevo proyecto de lanzamiento de un producto nuevo inventado en la China boom se hace plata durante que la gente lo quieren comprar ahorita hay un boom loco y tú vives este boom ahorita porque me estás comprando ahorita seguro si no lo has comprado hay un boom todo el mundo lo necesita mira que hay 2 billones de visitas por mes en un sitio sencillo que no vende nada este sitio nada más está instruyéndonos hablando quizás de la competencia de los sitios que podemos comprar software para protegernos y que esos software te hacen trabajar y sudar como loco a pesar de pagarlos hay una demanda enorme aquí enorme así que te tengo una analogía en el otro video que te va a caer en tu silla y te voy a mostrar cómo hacer para facturar miles de dólares anualmente con un secreto mío aprovechando eso que te digo es mejor que CPA mejor que Icon te vas a asombrar demasiado entonces lo que te pido es pagar a UTA toma acción porque los precios van a ir subiendo y tú me conoces yo no miento cuando los precios suben y vamos a vernos del otro lado en el próximo video muchas gracias por tu atención me disculparás completamente si te asusté porque no era el propósito de esto yo fui estuve asustado entiendo que puede pasar pero no quiero ser culpable de eso normalmente el culpable de tu estrés ahorita no soy yo es la ley soy el intermediario entre la ley y tu casa solamente sirvo de intermediario pero lo que dije tú tenías que haberlo leído y asustarte la semana pasada y léela esta noche y asustarte allá pero no digas que te asusté pero bueno pues si te asusté yo te entiendo también pero no es el propósito porque no tengo que asustarte por 97 dólares ya no hay susto estás a un clic de pagar y de quitarte el susto de encima y no tener que tumbar tus páginas web y saber que puedes dormir tranquilo con tu bella esposa o bello esposo ok entonces no es nada complicado no estoy exagerando nada yo hubiera podido decir la competencia es mensual pues no, no, no aquí va a ser 400 dólares un pagode por vida fácilmente podría pues no hice eso te estoy poniendo hubiera podido pero no hubiera podido mantener te hubiera tenido que dar un plugin y los plugins es solo para WordPress no sirve porque mis clientes están en Kivio ClickFunnels Shopify WooCommerce no les sirve el plugin están mal a WooCommerce les sirve porque es Wordpress pero los otros sitios Joomla no les sirve así que no, no, no no vas a un plugin lastimosamente va a tener que ser anual por esto pero es mundial sirve con todo hasta Blogger funciona es increíble quieres hacer E-Frame con CPA funciona sirve por todo lado y si no te sirve por una razón tenemos el grupo Skype de bono que te doy donde te vamos a ayudar personalmente a hacerlo funcionar así que la verdad puedes dormir tranquilo muchas gracias nos vemos en mi proximo video chao chao